¡Exitosa Deportes! ¡El equipo es malo para él! ¡Tipo crecía! ¡Es malo! ¡Y él es bueno! ¿Para él no rinde el equipo? ¡Es malo ese equipo! ¿O es un entrenador soberbio? ¿Y para el gusto de Gareca? Un entrenador que pisa huevos. Un entrenador que viene a ningunear todo, que le apesta a A, que le apesta a B, que le apesta a C. ¡Hay un mosquito! ¡Gol de Liverpool! A los tres minutos. ¿Vamos a ver? Sería bueno, ¿no? No, no, la frase es así. A ver, intenta. Vamos con fe. Vamos con fe. Está mi sobrino, carajo. Ahí está el sobrino. Dice que la conoce. Sí, sí. ¿Quién? Bueno, no nos distraigamos, por favor, con las cuestiones tecnológicas. Vamos a ver. Y hablemos de lo que se sigue comentando, porque se sigue hablando. Hoy se despidió Russo del plantel. Ah, fue diez minutos. Diez minutos. Gran responsabilidad de la administración de Alianza Argentina. Se equivocó. Muchachos. Perdón, 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 perdón. La administración. Hice lo que pudo. ¿Quién lo trajo? Me parece que ese error cuando todos estábamos... Ah, ¿fue error traerlo? Fue error cuando todos estábamos de acuerdo con la llegada de Russo. ¿Alguien discutió a Russo en el Perú? No. ¿Alguien dijo, no, para qué lo traen a Russo? Nadie. ¿Y eso generó que Russo y sus preparados físicos se peleen? ¿Dónde estaba? ¿Estaban durmiendo? ¿Estaban en otra? Por favor. ¿Qué se fue? No hay... A ver, el error de la administración fue contratar... El error de la administración fue contratar a Russo. Si ustedes lo han masacrado a Russo, entonces se equivocó la administración a traerlo. Ustedes lo han masacrado a Russo. Que no es a Urso. Oh, no. Ahora quieren recular. Es que su trabajo fue un desastre, Alejandro. Fue muy malo. Llegó otro Russo. Lo hemos masacrado. El Russo original debe estar en Colombia, debe estar en Argentina. Se han reído y se siguen riendo. Lo hemos masacrado. No convenció a los jugadores, no subió ni idea de juego, no sacó lo mejor de cada futbolista. El resultado fue un desastre, el rendimiento también. Ni el local, ni de visita, ni el libertador, ni el torneo de peruanos. Todos, todos, Alejandro. Acá está la masacre. Un a uno. Dos a dos con piratas. Pierde tres a dos con la U. River le mete tres. Garcilaso le mete dos. Palestino le mete tres. Empata con UTC de local. Ayacucho le mete dos. Empata de local con Municipal. Inter le mete dos. Diez partidos. Y el último encuentro, pierde con Inter uno a cero en Lima. Diez partidos. Ahí está la masacre. Del proceso. Ahí está la masacre. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La masacre. ¿Dos meses? Ahí está la masacre. Nada más. Una masacre. Dos meses, tres meses. Nada más. Nosotros, nosotros hemos atentado contra Alianza Lima. Hay que respetar los procesos. Cuando se pedía la cabeza de Gareca, hay que respetar los procesos. Hay que respetar los proyectos. Y ahora no. O sea, ustedes. O sea, la medición es distinta. No, pero acá el ruso se fue. Nadie lo votó. El ruso se dio. Él se fue. ¿Qué se fue? Él se fue. Esa es la verdad. Ahora el otro señor sale. Godo, ser resultadista. Y comienza a sacar su resultado. Le ganó a este, perdió con el otro, 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 perdió. Pero él se fue, huyó. Como una rata. Ascado del Perú. Abandonó el barco. Después de quejarse de todo. Eso es lo que tú estás presentando. No, Alejandro, es la realidad, es la verdad, es lo que toda la gente de Alianza sabe. El señor ruso se quejaba de todo. Vio un contrato y dijo, ahí está. Y con eso, tapan. Mi salvación. Y con eso, tapan. No he podido ser una leyenda en el Perú como lo es Henderson. Y me voy. Eso fue lo que dijo ruso. Ascargorta. Ascargorta. Más patero. ¿Sí o no? Si supieran. Si supieran que te extraño. Ya viene el chamán. Ya viene el chamán. Bueno, ¿qué les parece Mariano Sosso? A mí no me parece una mala opción. Me parece la promoción. No me parece una mala opción. Yo prefiero a Sosso que a Bengochea. A Sosso que a Bengochea. En la forma de jugar. ¿Por qué tiene que ser, pero por los clavos de Cristo, extranjero? ¿Por qué? Porque le da la gana, pues hermano. El técnico no sirve. Te pregunto a ti, inmediatamente te muere. Porque le da la gana, pues. Te muere. Y la gente alianza. El entrenador peruano no vale. No tiene capacidad. No sirve. Está desfasado. No tiene. No tiene, pues. ¿Por qué nos tiene que llevar al Mundial un extranjero? Ay, carajo. ¿O tú crees que un peruano nos llevaba al Mundial? ¿Marco Calderón nos llevaba al Mundial? No sea malo. ¿No qué no sea malo qué? ¿Qué cosa? ¿De dónde era Marco Calderón? ¿Del Callao? Con esos jugadores a todos nos llevaba. No seas abusivo. ¿Abusivo qué? Pero lógico, pues. Son jugadores que teníamos. Marco Calderón. Los entrenadores peruano no sirven. Marco Calderón. No hay confianza. No hay capacidad. No hay capacidad. No tiene capacidad. Eso se puede hacer. Alianza se tiene que. Juega algo diferente. Alianza tiene que precipitarse para contratar al nuevo técnico. Tiene el tiempo a favor. O debería de. En principio. Si estás decidido por un entrenador y cierra rápido, limito, hermano. Contrátalo. ¿O no? Todas son especulaciones, ¿no es cierto? Todas son especulaciones. Entonces, el tema de Bengochea, yo sé que es promocionado por gente que tiene interés en que venga Pablo y que de pronto quiere sacar un conejo de la galera y decir, acá hay magia. Siempre va a haber intereses. No, está bien, está bien. Pero. Con Soso también hay intereses. Debo entender que la administración se va a mantener en silencio porque no va a salir a desmentir cada periodicazo que aparece o cada comentario o cada información que aparece en la prensa hasta que haya tomado la decisión, ¿cierto? Porque primero aparece Bengochea, luego aparece Soso, ¿cierto? Sí. Y ten la plena seguridad que son las cercanías cuyos representantes inmediatamente están tratando de comunicarse con los que administran en este momento Alianzarín. Y esto es pan de cada día. O sea, los representantes lo primero que hacen es llamar y viste, viste. Y el hombre, con ese equipo, vos sabés los aviones que tiene Alianza, lo que pasa es que el viejo ya no está, pero mira, con este, con este. No, estoy diciendo cómo hablan los empresarios y los representantes. ¿Entiendes? Entonces, pero Alianza, lo que debería hacer desde mi punto de vista es sacar un comunicado en el que diga, nos vamos a tomar tanto tiempo, no hay apuro, los nombres que aparezcan son parte de la prensa. Pero alianza es sacar un comunicado. Porque, escúchame. Es decir, yo pensé un ministerio. Porque, ¿sabes qué? Porque esto va a seguir. Va a seguir. Va a seguir. Va a seguir todos los días. No, no, es que la oficina de prensa no emite un comunicado si el presidente no se lo dice. Entonces, Marrito. ¿Qué pasa con el vocero colombiano que ya no lo escucho? Esa es una buena posición. Desapareció, porque todos los días hablaba. Hoy desapareció en la crisis. Yo creo que lo podemos llamar JPT, ¿no es cierto? No, no va a hablar. No, no, pero de repente habla y de repente dice, bueno, sí. A mí me gustaría hablar con Gustavo Ceballos. Ese el encargado de la parte deportiva. Y ojo a hablar tampoco. A mí me gustaría hablar con el señor Romero. El administrador, la cabeza, como me gustaría. El señor Romero señaló aquí en este medio que él tenía una cercanía de amistad con Russo, ¿cierto? Que lo conoció también en Colombia. Millonarios. ¿Cierto? Y de alguna manera de las personas que había en Alianza, el más cercano antes de que llegara al Perú era él. Hoy de repente la tristeza lo puede embargar, pero él es un profesional. La tristeza. ¿Usted qué cosa está en un púlpito? La tristeza. Yo he dicho... Eso forma parte de... Yo he dicho de repente. Usted no me escucha a mí, ¿no? No, yo le escucho, pero pone usted una cara de telenovela hindú. Pásame, por favor. Por favor. Le voy a dar un sopapo con la paula. La vida es rápida. La vida tiene que... Soluciones. Ahora, yo lo que no entiendo... Ah, ¿tú quieres rápido? Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Tú quieres técnico rápido. Ahí está el problema. Yo simplemente yo pregunto. Rápido. El campeonato se paraliza a partir de esta situación. El campeonato se paraliza, ya se paraliza, ya no se juegan partidos, ya no se juegan más fechas. Continúa el campeonato. Y por eso es lo que no entiendo, entonces... ¿Cuál es el apuro? Ah, no hay... O sea, Alianza puede seguir perdiendo. Sí. Se ha venido perdiendo. ¿Cuál es el problema? Lo único... Lo único le puedo garantizar. Alianza gana este fin de semana. LG lanza su nueva línea de televisores Solet TV con inteligencia artificial, la que no tuvo el A1. Podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9 segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV puedes ganarte hasta 200 mil soles. Aprovecha esta gran promoción. El estoque es limitado. Noticia de último minuto, Gonzalo. Diga usted. Según hemos conocido, el próximo entrenador... ¿Sabes cuánto cobraba... ruso? Más de 40. Al mes. Al mes y pico. ¿Cómo sabes? Más de 40. ¿Cómo sabes, Juan Pablo? Habla fuerte, habla al aire. Al aire, al aire. Asume tus palabras. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo sabes? Buenas tardes, compañeros. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Papita, chau. No, información que recibimos en la Internet Club, según lo que nos cuentan, es que lo que cobraba ruso es 44 mil dólares. 44 mil dólares. Por ende, lo que tiene que pagar, que aún no ha abonado ruso... Y le pagaban departamento también. Por supuesto. Hoy día salieron en un carro bien chévere. Para que veas. Según lo que me cuentan, lo que tiene que pagar ruso para desligarse absolutamente alianza son 88 mil dólares. Pero sigue bajando. O sea, dos meses. Sigue bajando. De 120 mil. 88 mil dólares. Sí. Hasta ayer se conocía que eran 90 mil. Sigue bajando. Le debe doler en el alma dejar esos 88 mil, ¿no? No, a ver. ¿Quién sabe si será? Debe ser 60, 50. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, al viciar... Escúchame. Nadie sabe. Ya que estamos hablando de dinero, ¿cuánto ganó ruso económicamente en el Perú? Resumiendo sus cuatro meses y lo que tiene que pagar. ¿Cuánto le quedó de líquido? 44 mil. Un mes de sueldo. Nada más. Sí, pero... Porque va a tener que pagar. Ahora, es para él o también su comando técnico. Escúchame. Estos contratos vienen con... Cobró todo enero, todo febrero y todo marzo. Y ahora tiene que pagar el valor de dos meses. Le queda uno. Claro. Tiene los... 44 mil. Nada más. Sí, pero... ¿Cuándo ha habido Adelaida? Porque estos contratos... En estos contratos el intermediario cobra también, por si acaso. Ah, por supuesto. Yo le meto una observación. Al público, diálele usted qué cosa, Adelaida, porque el público no... No se preocupe. Ellos me van a llamar a mí para... No, el público... No se preocupe usted, por favor. El público tiene que decirle de qué se trata. No, bueno, por ejemplo, en el caso... ¿De lo que queda en el camino? En el caso de los jugadores, cuando... Cuando firman contrato, le adelantan... El contrato establece tanto al mes, el contrato es por tanto, pa, 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 y el intermediario, el que trae, cobra tanto y figura en el contrato. Por eso te digo. No, no, no. No es lo que queda en el camino, porque lo que queda en el camino es... Acá hay unos departamentos buenazos, ¿no? Que se movilice en mototaxi. Sí, eso es lo que quiere. Está más cerca de Lurín. En Torito, Valleache. Va por todo Guayas, por los pantanos de Villa, por los pantanos de Guayas, por la curva, llega a la curva, a la oreja, claro. Oscar, una cosa de mototaxi... Come con un poquito de moscas. Escúchame, una cosa pota, ceviche pota, escúchame, una cosa es mototaxi y otra cosa es cholotaxia. Cholotaxi. Los únicos que pueden... Taxi, cholo. No, este es mototaxi. Los únicos que pueden utilizar mototaxi son los jugadores profesionales de la Liga Cero. ¿Y por qué le va a prohibir? Y quiero saber, el técnico de Alianza Lima, si Oscar le haga el seguimiento y al día siguiente diga dónde va a vivir, qué va a comer... En la campiña, yo le propongo. Si va a ir en scooter o va a ir en taxi o va a ir... O puede ser en el Porvenir o puede ser en Matuto. Son extraordinarios los scooters. En el Barrio Obrero. Ya los he usado en la ciudad. Sí. Tremendo son. Muy bueno, te burlas de todos en el tránsito. A la semana quiero saber ese seguimiento, esa petencia de Oscar, por saber dónde vive, dónde va a dormir... Claro, a la gente le interesa. Sí, pero cuando se habló de los, en su momento, 120 mil dólares de Gareca, eso no. Ahora 200 y tanto de Gareca, eso no. Entonces, la cosa debe ser... Gareca es un técnico exitoso. Ah, exitoso. Sí, claro. Gareca triunfó en el Perú. Ruso huyó del Perú. No, 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 pero el contrato que tiene hoy Gareca es escandaloso. Desmedido, diario, desmedido. Es escandaloso, una irresponsabilidad absoluta de haberle firmado un contrato de esas características. Absoluta. Ahora, debe irse feliz a Huracán, ¿no? No fue bonito mientras duró, ¿no? Yo creí... Justo le salió Huracán. Él creyó que acá se iba a pasear con López. No, a los perros no me los paseo. Así todo. Ahí dos. Ahí dos. Grione ha triunfado. Tiene como tres equipos. Y Soso llegó de asistente, agarró un equipo y campeón, ¿no? Y todo caminó. Yo, ¿cómo no voy a campeonar? Si soy ya uno, digo. Y se metió una pelada de padre y señor mío. ¿Pecó de soberbio? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sí, la risa. Es un escarnio. Qué linda con el odio personal. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Linda con el odio personal. Que haya tenido usted la patiné de su vida, no es mi culpa. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Así todavía. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Yo qué tengo que hacer? Holiday. 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 ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tú tienes que hacer? No, ¿yo qué tengo que hacer? ¡Farellones! ¡Hacerte el huevón no va porque... ¡Ay, ay, ay! Yo no tengo por qué, digamos, mantener algo como tú lo haces con Amé. Por ejemplo. ¡Farellones! No, pero, a ver. Con Amé te mueres. Mira, a los cuatro, a los cuatro, Russo nos decepcionó. A los cuatro. Más allá de las condiciones. Perdón, perdón, perdón. No, no. ¿De decepción? ¿Va a presionar arriba? Va a presionar, va a intentar jugar por abajo. Tiene pergaminos. ¿Y no viste? En su casa hay un salón de trofeos y todo lo demás. No viste. No, no viste. Un día era arroz, otro día era tallarín, otro día era aeropuerto, otro día era siete colores. Champaignita sin papa. Champaignita. Todos los días no se come lo mismo. Pero era un arroz con mango. No, era un domingo siete sabores. Eso que sacas todo de la refrigera, todo lo que han hecho durante la semana, y lo metes a la licuadora. Todos los días no se puede comer queque. No, no se puede. Hay que variar. De naranja, de naranja, de naranja, otra cosa, otro tipo de... Déjenme comer mi queque. No estoy hablando que yo no hago nombres. No se meta con mi queque. He dicho nombres, no. ¿No puedes comer todos los días queque? No, no, yo no te he dicho a ti. Si no. Solamente he dicho. Hoy día no he comido queque. Todos los días no se puede comer queque. Eso es todo lo que he dicho. ¿Y por qué no se puede comer queque todos los días? Hay que variar. O sea, esto es igual. A mí me gusta que en esto lo diga. Pero no comenzó con el pelotazo que era el sello y firma de Bengoche. Pero no comenzó. ¿Y con qué comenzó? Jugando la pelota al piso. Bien administrada. Bien administrada. ¿Y cuánto partido le votó? Digo. Vuelve Cruzado. Comenzó con Bois. Vuelve Cruzado. Vuelve Cachito, Cachito, Cruzado. Mucha polémica en el traje. Sale Costa y gana Alianza. O sea, lo mismo que le pasó a Mourinho por subir y perderse con algunos jugadores. Camita. Ahora es ideal. Camita. Camita. Escucha, un técnico A1 no olfateó. O sea, no se enteró. No identificó el camarín. No convenció a los jugadores. ¿Han identificado 11 jugadores de Alianza Lima lesionados? Ojo, ojo que. 11. Ojo, ojo que. De garros. Ha dirigido más de 5 equipos en segunda división. O sea, yo no sé, Gonzalo, si en los equipos que juegan en segunda división tienen baños 5 estrellas en los estadios. Sí, tienen. Tienen este. Tienen, segunda división. La B de Argentina, ¿te refieres? Sí. La B de Argentina, pero todos tienen estadios, pero ese hermano revisa. A ti que te gusta tanto la investigación. ¿Y cómo son los estadios? Revisa, pues. ¿Y cómo son los estadios? Pero revisa. Dígame, ¿cómo son los estadios? Pues yo sigo, hay partido de la segunda que la B, veo partido de la B. Pasan los informes, dicen, de la B y veo estadios llenos. Pero seguimos cayendo en el juego de Rus. No, no juego, se habla de una realidad, la infraestructura. Alejander, está bien. Acá falta una mejor infraestructura. Todos sabemos la realidad del fútbol peruano, pero eso no justifica el pobre trabajo de Rus y su comando técnico en Alianza. ¿Quién yo no lo justifico? ¿Cómo que no? Hace un fracaso. Con esas condiciones, Mario Salas armó un buen equipo en Perú, competitivo, y se fue a Chile. Porque vieron que estaba chambeando bien. El medio peruano no sigue para la especial calidad. Se pone nervioso en la 1. ¿Qué pasó? ¿Le han contratado a un entrenador a Huracán? Fue en la fuerte el nombre de Diego Armando Maradona para dirigir a Huracán. Pero está en México, obviamente que es su última temporada. Maradona no es entrenador. Yo no sé, pero debe estar en el... No, no sé, pero... Tienes que mentir... ¡Un carajo, se me cae mi contrato en Huracán! Tienes que mentir un concepto, Maradona, está ahí porque se ha pedido a Maradona. Pero la información está... ¿Qué entrenador es, hermano? Pero está la información. Una vergüenza, Dios risa con la selección argentina. Pero está la información. ¿Qué entrenador es, Maradona? Perdón, 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 perdón. Maradona dio risa con la selección argentina. ¿Y Ruso no ha dado risa con Alianza Lima? Está hablando de Maradona, pues, hermano. Ahora, si ustedes han reído, pues... Los tres se han reído de Ruso, siganse riendo, se acabó. Ya terminó el capítulo. Y siguen. Yo me voy a reír, ¿sabes cuándo? El día que gane los 5.000 soles de Inkabet. ¿Por qué Inkabet? Tienes para ti, para mí, para todos 5.000 soles cada semana. ¿Qué muere, Ruso? Yo trataba Maradona. ¿Ah? Que muere, ¿eh? 5.000 soles cada semana, Inkabet. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Ingresas a la www.inkabet.p. Te registras con el código exitoso, armás tus apuestas especiales para el torneo local, Libertadores Sudamericana, Copa América, llenas el formulario y listo. Puede ser uno de los ganadores de los 5.000 soles. Ojo que son 5.000 soles cada semana. Tú también vives la emoción de ganar con Inkabet. Y si le apostaste a Liverpool, sonríe, porque tú también vives la emoción de ganar. Bueno, estamos con Jaime Izaga, que sigue trabajando en Alianzas Menores o ya no, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Te saluda Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás todos ahí? Bien, felizmente. ¿Está el Ejale o no? Claro que está el Ejale, ¿verdad? Sí, 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 acá estoy en Jaimito. Jodiendo todo el día. Jaimito, tal. Sabes que estás en Guibobo. Un gran elemento para el programa, por si acaso. Ah, gracias. Gracias. No, en serio, en serio. Pero da la contra y da la contra en todo. Bueno, pues se les firmen sus convicciones y sus ideas. Así es. Así es. Bueno. Claro, pero muy bien. Gracias, Jaime. No, yo ya no estoy en Menores. Sí, sí, hace un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo, yo ya no estoy en Menores, ¿no? Pero, de alguna manera sí has estado empapado en Alianza en los últimos años, se puede decir, ¿no? Has estado involucrado. Bueno, hace un buen tiempo que no, pero siempre cerca y, bueno, siempre, tú sabes que cuando uno se hincha, siempre se hincha, pues, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y siempre pendiente de las cosas que pasan y cómo van y siempre esperando lo mejor para el equipo, ¿no? Y para los tipos. Hay mucho atrás del equipo de primera, siempre hay mucho por hacer, ¿no? Claro. No solamente primera es. Y Menores es tan importante como primera, o si sea, yo diría mucho más importante todavía, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando llegó Ben Goechea, tú estabas en ese momento, ¿no? ¿Tú estabas en ese momento de Alianza y fuiste parte del comité consultivo o estabas dedicado solamente a menores? No, conversábamos, sí. Yo me acuerdo muy bien cuando llegó Pablo, ¿no? Y sí, se quedó una reunión que se hubo y se conversó y lo propusieron y se estuvo de acuerdo y llegó Alianza, ¿no? Claro. ¿Y qué te pareció a ti la información de Miguel Ángel Russo como nuevo técnico de Alianza? Me imagino que como a la mayoría, ¿no? Llega a un técnico de prestigio, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, Russo tiene una, tiene pues una historia en el fútbol, tiene una historia como entrenador también, que es una historia positiva, por supuesto, y claro, no ha tenido la suerte que todos hubiéramos querido y bueno, se ha terminado en lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero lamentablemente pasó, pero claro, la expectativa era grande y siempre que viene un técnico nuevo también y con esos pergaminos obviamente había una expectativa importante, ¿no? Jaime, perdón, muy rápido. Buenas tardes. La pregunta es en general, ¿por qué siempre la necesidad de contratar un técnico extranjero? Los técnicos peruano no están en capacidad, no se le tiene confianza, ¿qué pasa con eso, Jaime? No, yo creo que se hace una evaluación, ¿no? Yo creo que se hace una evaluación de, 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 este, yo creo que sí hay equipos que contratan técnicos nacionales, Alianza en su momento también ha contratado técnicos nacionales, no es que no los haya contratado, este, Roberto Mosquera fue un técnico nacional desde hace poco, fue un técnico que ellos, cuando, cuando se, se contrató a Roberto, o, este, yo también era parte del, 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 del comité consultivo o del equipo que veía esto y entonces no es que es una limitante, Alianza nunca se ha limitado a solamente contratar técnicos extranjeros, también han habido técnicos nacionales en su momento, Wilmar ha sido técnico de Alianza Lima, o sea, este, en un momento Wilmar también fue una persona de la cual estuvimos mirando, o sea, no hay una limitación para nada, no, absolutamente, ¿no? Jaime, yo te voy a contar, te voy a contar una, una anécdota, ¿no? O sea, Pablo viene porque un técnico, un técnico nacional se cae, ¿no? Este, pero, pero Pablo viene por eso, o sea, este, no estaba en la, en la, en la baraja, no estaba pensado, no estaba en la baraja, pero cuando se cae lo que habíamos pensado que era quien venía, este, salió Pablo y, y lo tomamos, ¿no? Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Jaime, ¿no crees que esa evaluación que se le hizo a Russo no fue la correcta? O sea, yo le denomino escanear, ¿no? O sea, hoy para mí el técnico es fundamental en la estructura de un club de fútbol profesional, porque hay una cantidad enorme de dinero, ¿ok?, que se invierte en el plantel, en el equipo, en los viajes, etcétera, etcétera. Y si es que no hay un resultado deportivo, tu año puede terminar en rojo y puede terminar en crisis. Entonces, uno... No solamente tu año, el próximo año... Por supuesto, por supuesto. Entonces... No entras a los torneos internacionales... Pero es algo que una junta directiva no puede hacer, es equivocarse al contratar a un entrenador. Entonces, yo veo que hay mucho... Eso... Pero eso, pues, eso es como tener una bola de cristal también, porque, como te digo, yo no creo que alguien pensaba que... Al menos yo, ¿no? Cuando me contaron que venía Russo y esto... Yo pensé, bueno, es un buen entrenador para Alianza, más que un buen entrenador para Alianza, pero no funcionó. Yo creo que no muchos hubieran dudado de que tenían la capacidad de poder dirigir a Alianza. En la práctica no se ha dado, pero... Pero es que... El resultado es muy difícil de poder... Disculpa que insista, Jaime, pero me refiero a los detalles. O sea, cuando alguien contrata a un entrenador, no solamente es por pergaminos. Hay una forma de tratar, una forma de comportarse, cuáles son sus debilidades. Esa parte no la... Esa es... Esa es a la que me refiero yo, ¿no? Esa es a la que me refiero yo. Esa parte, claro, uno, por supuesto, evalúa y además hace su research y preguntas y comentas y preguntas a entrenadores, preguntas a jugadores. Parte de lo que siempre se hace. Yo estoy seguro que lo han hecho, ¿no? No creo que no se ha hecho, ¿no? Pero sí se hace. Además, no solamente se hace con los entrenadores, se hace con los jugadores también. Claro. Cuando tú contratas un jugador, investigas de dónde viene, investigas cómo está su familia, investigas cómo se comporta, investigas un poco porque es lo que Alianza quiere, es lo que Alianza busca. Alianza no solamente busca un buen jugador, Alianza busca alguien que sume también al grupo y al comportamiento. Eso se evalúa en Alianza, o sea... Lo que pasa es que la realidad, hoy se sabe y ya públicamente que la realidad de lo que se ha estado viviendo desde la llegada de Russo, es una serie de momentos ingratos, de malos tratos, de situaciones que no le gustaban a Russo y eso creo que fue algo que se le... A alguien se le escapó la tortuga en Alianza Lima, creo yo, en la contratación de Russo. No estoy tan cerca en este momento como para poder haber vivido esa experiencia, ¿no? Te estoy sincero, o sea, no... Pero ¿lo has vivido de repente con otro entrenador, Jaime? Que se quejen mucho, que estén puteando, que estén ahí tratando de decir esto, ¿por qué? ¿Por qué no hay esto? Y hay otros que se adaptan mejor a la realidad peruana que tú sabes que es compleja. Sí, la realidad peruana es compleja, ¿no? O sea, eso tenemos, eso estamos todos seguros, estamos todos de acuerdo y además yo creo que de alguna manera tienes que conocer, por eso cuando yo escucho a veces hay que voltear a un entrenador, que sea, no todos te van a resultar porque tienen situaciones distintas, o sea y el que conoce el medio peruano y el que ha vivido acá y el que conoce a los jugadores ya tiene, ya tienes algo ganado, ¿no? Que no es algo que no lo tenías, entonces sí es importante, pero bueno lamentablemente es lo que ha pasado, pero yo creo que estamos a tiempo en buscar que el año sea distinto y que acabe distinto, ¿no? Eso es lo que yo creo que hoy día están buscando, ¿no? Jaime, ¿cómo le va? Les hablo Oscar Paz, buenas tardes. Muchos técnicos sostienen que para poder convencer al plantel primero hay que manejar bien el grupo, sin eso no se puede avanzar. Y Pablo Bengochea en sus dos años creo que dio muestras, dio señales de buen manejo y de buena relación con los jugadores, pese a que en todo equipo se presentan inconvenientes, pero el reto es saberlos resolver en la interna y que no se ventile y que no exploten las bombas, como se dice. En ese aspecto, Jaime, ¿qué lección te llevas de Pablo en esos dos años en Alianza? Yo creo que los que estuvimos cerca, también obviamente tiene sus defectos, por supuesto, ¿no? Pero hay cosas que manejó súper bien y yo creo que Alianza siempre estuvo muy cómodo con cómo él manejaba las cosas y sus conferencias de prensa eran muy bien manejadas. Es verdad. Un tipo muy respetuoso, un tipo muy respetuoso, nunca tuvo un problema con nadie. Nunca daba una frase para polemizar. Nosotros nos íbamos a las conferencias y no te dicen nada. Yo creo que es parte de realmente tener un buen liderazgo, es poderle dar tranquilidad, no solamente al jugador, también al club, también a los dirigentes, también a todos los que participan y que quieren que el equipo funcione, es la comunicación de quien realmente está siempre con la prensa y cuál es la comunicación que da. Entonces yo creo que esa parte, nadie lo puede negar, Pablo, la manejó muy bien y la manejó muy bien en su momento y fue un plus que le dio al equipo, ¿no? O sea, y también te tengo que decir, Pablo también tiene sus defectos, pero como eso lo manejó súper, súper bien. ¿Es tu elegido? Jaime, perdón. ¿Es tu elegido? Entonces hay que colegir que debería ser Bengochea. Bueno, a ver, personalmente, si me preguntas a mí, personalmente, esto no tiene nada que ver con porque yo no participo de la... Como hincha. Sí, sí, yo no participo del comité. A mí me encantaría que regrese, ¿no? Personalmente, ¿no? Yo tuve una muy buena experiencia con él, pero como te digo, tengo diferencias también en algunos aspectos, pero para mí las cosas positivas son mucho más que las cosas negativas. Y yo discrepo mucho, mucho, mucho. La verdad que para mí es una locura pensar siempre y decir, no, Alianza tiene que jugar distinto, tiene que jugar bonito y que estamos acostumbrados. Eso es el pasado, o sea, para mí que no me... Esto es un cuento, ¿no? Alianza tiene que jugar para ganar, y eso es lo que tiene que hacer. Y si Alianza tiene un equipo para ganar de una forma y gana de esa forma, bienvenido sea, vamos felices, ¿no? Eso es totalmente, para mí, equivocado, ¿no? ¿Es suficiente para un equipo como Alianza campeonar solamente o es hora que trascienda internacionalmente? A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que, primero, Alianza siempre quiere campeonar localmente, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que siempre buscar hacer. Para trascender, y esto no es hablar mal de los jugadores que tenemos, para nada, pero sí Alianza necesita dos o tres jugadores, vamos a decir, distintos. Diferente. Que tienen algunas diferencias que sumen mucho más para llegar, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que no lo logras de un año para otro. O sea, Alianza clasificó la Copa Libertadores y yo creo que es un proceso. Estábamos en ese proceso. Yo creo que estábamos en ese proceso, pero no es un proceso de un año, ¿no? No es un proceso de dos años. Yo creo que tienes que rodar, tienes que andar. Bueno, y hay una cosa que es súper importante y que acá nadie la toma. Algunos la mencionan, pero otros no la toman en cuenta. Si tu equipo no está acostumbrado a jugar a un nivel de exigencia diaria y que todos tus partidos sean con un nivel de exigencia del estilo de los equipos que tú juegas en la Copa Libertadores, nunca vas a poder competir. Nunca vas a poder. Es muy difícil competir. O sea, yo no puedo jugar a un ritmo del 70 y me vengo a jugar con la Copa Libertadores con un ritmo de un equipo que me pone al 110, me va a costar pues muela, porque no estoy acostumbrado. Por más que entrene todo lo que entrene, no lo voy a poder. Es muy difícil porque el entrenamiento nunca se acerca al partido de competencia. A la realidad. Es una desventaja que tenemos los equipos que clasificamos a la Copa Libertadores que el campeonato local que juega a un ritmo lento, a un ritmo despacio, a un ritmo que físicamente no te exige lo que te exige un partido con River, un partido con Boca, un partido con los equipos brasileños. Pero... En los 30 minutos del segundo tiempo te imponen un ritmo distinto. No es tan sencillo como decir... Si tú no estás acostumbrado a enfrentarte a equipos con esos niveles, cuando te enfrentas te chocas con la pared. Esa es la realidad. ¿Vengocha se fue o la administración decidió no renovarle su contrato? Bueno, Pablo creo que está muy claro, ¿no? Y una de las cosas que siempre... Pablo ha sido muy claro, muy directo. Él mencionó que él tenía que ir a ver cosas personales a Argentina, a Uruguay, perdón. Y yo entiendo que eso fue lo que pasó. Más no te puedo decir porque yo estaba en esas decisiones finales, ¿no? Ok. Jaime, muchas gracias por la entrevista y... Espera, es que... Es que no... Yo sé que el hombre para muy... No, este... Es que hay... Jaimito, Jaimito, se lo pide a Alejandro, que se lo pide a Alejandro, se le va a hacer a Jaime. Jaime, por favor. ¿Me puedes dar en 15 segundos un bloque más? ¿Puedes esperar? Un poquito. Yo te espero. A Alejandro y como no lo voy a decir nada. A mí no me esperas ni a hablar, ¿no? Gracias. A mí no te espero nada. Volvemos con Jaime Issa. Ni un sete, espera. No me esperas nunca. Ni un gay. Jaime, muchas gracias. Jaime, ¿estás ahí? Jaime Issa. Sí, acá estoy, acá estoy. Gracias. Continúan las preguntas. Sí, en ese aspecto, quizás, sí encontrabas tú resistencia en los hinchas, Jaime, en el aspecto del juego. De que para ti era ganar y para los hinchas era un estilo aliancista de jugar bien, de jugar por abajo. Y Russo prometió eso. Y eso entusiasmó a la gente. Vamos a jugar por abajo, vamos a generar el fútbol por abajo, vamos a hacer un fútbol de toque. Y tú crees que eso hoy día no hay que tomarlo en cuenta. No, lo que pasa es, yo creo que uno tiene una idea, ¿no? Uno seguramente tiene una idea de jugar por abajo y hacer un fútbol bonito. Todos quieren eso. Pero si no lo puedes hacer y no lo puedes lograr y no vas a lograr el resultado de esa manera, yo tengo que ver cómo logro el resultado. O sea, yo estoy para eso, para lograr resultados. Si no puedo jugar así porque no me da resultado, pues tengo que ver, voltear y decir, bueno, hasta ahora voy a jugar de otra manera, pero me voy acomodando. Yo creo que uno no puede tener una idea, no da resultado, seguir con la idea, no da resultado y no cambió más. Claro. Eso para mí no es. Yo creo que Lincha estuvo feliz logrando el campeonato y yo creo que, bueno, lo hablamos el año pasado, bueno, tuvimos, los últimos dos partidos no fueron los que todos queríamos con Cristal, pero bueno, al final se recuperó una primera mitad de año que no fue buena para nada. Entonces, yo soy más práctico, el deportista es más práctico, tiene que ser más práctico. O sea, uno tiene una ilusión, uno tiene una manera de ver, de querer sentir las cosas, vivir las cosas, pero el resultado prima ante todo. O sea, de repente lo ves como un deportista, ¿no es cierto? En el tenis, por lo general, no importa tanto el estilo, sino ganar. Uno entra a la cancha a ganar. No, pero a ti te gusta ver jugar a Federer y que juegue bonito y que gane, es lindo. Capaz no te gusta ver tanto jugar a Nadal y Nadal dice yo juego un poco más feo, pero soy número uno del mundo. Y a mí no me preocupa jugar tan bonito como Federer y hacer las cosas que hace él. A mí que no importa. Yo logro mi resultado y mi gente está feliz y contenta y logro lo que hago con mis limitaciones que tengo. Claro. Y eso es lo principal. Un técnico para mí tiene que saber qué limitaciones tiene. Y si no conoces qué limitaciones tiene, estás complicado porque entonces vas a tratar de hacer algo con las limitaciones que tienes. Había una limitación que era grande también que era el estado de la cancha matute, ¿no? Eso hoy día está totalmente fuera de discusión. Alianza viene hoy de una cancha que solamente la utilizan para los partidos. Entonces es muy buen estado, ¿no? Claro. Eso ya es cosa del pasado, ¿no? Tú no has tenido ninguna conversación con la gente del comité constructivo, pero tú le lanzarías desde aquí el mensaje, traigan a Bengo Echevar. Bueno, yo lo veo, hemos estado en el estadio el otro día, hemos conversado el día miércoles en el estadio, pero no hemos hablado de ese tema. Si a mí me preguntan personalmente, a mí sí me gustaría. Yo creo que Pablo es un mudo de entrenador, es una muy buena persona. Yo estaría contento, pero bueno, yo no sé si hay otra alternativa y ellos verán qué es lo mejor para Alianza. Claro. Hay que ver cómo se sale de esta situación y logramos que al final Alianza pueda volver a estar en la Copa Libertadores el próximo año. Ese es el objetivo principal traidor del club, ¿no? Estaban desencantados de alguna manera con Russo y decían, pucha, pensábamos que le iba a romper en Perú y mira lo que pasó, es una pesadilla lo que ha pasado. ¿O había cierto malestar ya con el técnico por demasiados peros y demasiadas críticas y demasiado, no sé, fastidios por cosas que de repente hay que obviarlas? No lo sé. Como te digo, yo, Gonzalo, no he estado cerca para poder saber de qué se quejaba, ¿no? Capaz tú tienes más información que yo, en ese sentido. Yo sí no tengo información que tenía algunas dificultades o no estaba contento con otras, ¿no? La verdad, no sé. Pero parte de venir al Perú es saber cómo es el fútbol en el Perú. Lógico. Saber que tienes que viajar a no sé dónde, tienes que regresar más acá. Y ir en bus. Y esos lugares no son tampoco tan seguramente como uno espera, pero es parte de conocer y decir, bueno, si tomo ese reto y asumo ese reto, pues me lo como, ¿no? Estar dispuesto al sacrificio. Ah, no me gusta, no me gusta, me voy, o sea, me la como. Para eso yo esperaría, hubiera pensado y pensaría que Rousseau también dijo, bueno, voy a Perú y sé cuáles son las condiciones que tiene Perú, ¿no? Jaime, Alianza ha tenido un año fructífero desde el punto de vista económico, el 18 y el 19 también. ¿Crees que es el momento en que Alianza tiene y puede modificar un poco el plantel y renovándolo? ¿O tú crees que el técnico debe llegar y con él solo modificar lo que está viviendo ahorita? Sí, o sea, a ver, yo creo que Alianza ha logrado ordenarse, realmente es un club ordenado, cumple hoy día los compromisos que tiene 100%, hay una administración seria, ya ha logrado seguir el rumbo que fijó Cristian en su momento, ha hecho cosas increíbles y hoy día va uno a Matute y se encuentra con cambios que los jugadores hoy día tienen, que además corresponden de un equipo como Alianza Lima, no es que es una cosa que no corresponde, y eso es algo muy bueno, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones presupuestales y yo estoy seguro que eso siempre es una limitación. Y vamos a ver qué pasa, yo no sé el entrenador que venga, qué es lo que proponga, qué es lo que sugiere hacer, a mitad de año siempre se evalúan nuevas situaciones o posibilidades, todos los equipos lo hacen y no es una cosa anormal, y verá qué es lo que pasa, ¿no? No sé qué se estará pensando y habrá que primero contratar al entrenador para ver qué cosa es lo que piensa, ¿no? Claro. Lo vamos a ver, ¿no? Jaime, ¿por qué te terminaste apartando de Alianza? No, temas personales, ¿no? O sea, aunque uno piense que no, pero siempre pues dedica tiempo y cuando lo tiene que, algunas obligaciones que la cabeza está en otro lado, no te da la cabeza para estar haciendo otra cosa. Absorbe mucho el fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol es como todo, este, pasional al máximo, ¿no? Y entonces uno quiere ir, estar y ver, y cuando la cabeza está pensando en otra cosa, uno siempre se va a dedicar a lo que, bueno, tenía algunas obligaciones que hacer, y fue un año 2017 complicado y había que tocarse, y bueno, eso fue lo que pasó, pero siempre cerca igual, o sea, siempre en contacto, es un grupo súper, súper lindo, es un grupo de gente con la única intención de Alianza, solamente con esa, si tú verás, ninguno del comité hace algún comentario en la prensa, están en la televisión, absolutamente, o totalmente, pero hacen un montón de cosas, si tú te imaginas, si bien supieras todo lo que hace gente como Richard, como Mimo Jomi, que está en los sentimientos, o sea, dedican mucho tiempo a Alianza porque quieren Alianza y son fanáticos y quieren lo mejor, entonces, realmente era un grupo maravilloso y que ha hecho, yo creo, que muy buenas cosas, ¿no? Para el club, ¿no? Jaime, estamos llegando al cierre ya, ¿fue bien manejado el caso Butrón? Porque coincidentemente, después de todo, ya no está Butrón, parece que ya no vuelve, etcétera, ¿fue bien manejado este tema? A ver, todos saben que, bueno, Leao, además, todos le tenemos un aprecio grande y un cariño y Leao, un buen jugador, tuvo dos años maravillosos, pero hoy día Leao, entiendo yo, no tengo más noticias, por ejemplo, tiene una lesión, y está lesionado, entonces, yo creo que era importante tener un portero... Pero Jaime, perdón, antes de... No, pero antes de... Que se inicie el tema de Galese, que parece que no, que no venía, que sí venía, digo, antes de... No, no, yo no, te soy sincero desde afuera, yo no vi que nadie maltrató a Leao, o sea, contratar a un jugador en tu mismo puesto no tiene que ser un maltrato, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser un maltrato? O sea, yo creo que no, un jugador de fútbol está acostumbrado siempre a competir por el puesto, es sano, es súper sano, este... Yo no vi absolutamente... Traer a Galese, arquero de selección, quería decir, a la postre de lo que se pensaba antes era que iba a ser titular, y fue titular, entonces la pregunta era ¿por qué tenía que perder el puesto el señor Bustrón, que el 17 le dio el título, el 18 casi le dio otro título de Alianza Lima, y ahora no está más? Es decir, desapareció... Bueno, imagínate, estaríamos en un portero ahora, estaríamos en un portero que nos pueda... Si no hubiéramos contratado a un arquero, o sea, si no hubiéramos contratado a un arquero, teníamos que tener una posibilidad, porque Leao, obviamente, no era que no se venía lesionado, ya se había lesionado, tenía... Y hay que protegerse de alguna manera, o sea, es una realidad. Correcto. Yo me refería a dos arqueros del mismo nivel. Jaime, ha sido un gusto, una satisfacción. Jaimito Ízaga, estás en mi bobo. Y has sido tú, extraordinario. He narrado el partido de Tienes Tuyo, hasta la emoción, hasta las lágrimas. Buen fin de semana, Jaimito. Un abrazo, un abrazo para todos. Chao, Jaime. Gracias, gracias. Chao. LG lanza su nueva línea de televisores OLED TV. Con inteligencia artificial podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9 segunda generación, con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV, puedes ganarte hasta 200.000 soles. Aprovecha esta gran promoción porque el estoque es limitado. Liverpool 3, Haiderfield Town 0. ¡Ven marcha! Pobre que no vayas, Paul Pfeiffer mañana, ya sabes. Equipo confirmado tenemos. Claro, hasta con suplente. Bueno. Papita no va a ir, ¿ah? Por si acaso. No, tiene que... Le pasará alianza a lo del Manchester sin comparar, me refiero a que salió X técnico y alianza... Salió Moe y llegó Sos ya. Y comenzó a ganar. Y ya comenzó a perder lo nuevo. No, pero estamos hablando del comienzo. Del comienzo. Pero ganó como 16 partidos. Entran con aire y ahí se inflan. Esa es la típica. Nuevo entrenador y después no dura mucho. Vuelve todo al... ¿Cómo se llama? Al rumbo que más o menos estaba. Bueno, alianza tiene el tiempo a favor porque el torneo que lo lleva a la final... Es verdad. ...es de clausura. De acuerdo. Eso no quiere decir que alianza tiene que seguir perdiendo, que alianza tiene que seguir con un técnico interino. Claro, porque el campeonato no se para. De acuerdo, a lo que voy es que esta vez, a diferencia de otros torneos que tienen otro formato, por ejemplo, si es todos contra todos, o si la apertura o el clausura arrancase simplemente junio o julio... Ojo, no te lo vives del acumulado. Claro, es verdad. Pero tienen un poquito más de tiempo. Tienen un poco más de tiempo. No, el acumulado no importa. Yo no creo que tenga tiempo. No importa el acumulado porque el acumulado... También te lleva a la final. No, yo sé. Tercero y cuarto. Ah, ok. Pero... No, pero no es que alianza tenga problemas en el clausura por no tener en este momento un buen acumulado. O sea, con un mal acumulado ahora, ganas el clausura y no tienes ningún problema. Tienes que ganar los ocho primeros. Porque el acumulado lo vas a mejorar de todas maneras. Ahora, estar metido en este momento arriba con un buen acumulado y seguir en el clausura con un buen acumulado te lleva a las semifinales. Alianza tiene que ganar la hinchada, quiere que alianza gane hoy, mañana y siempre. O sea, eso no le... Uno lo explica, pero el hincha lo va a entender, no lo entiende. Quiere que su equipo, y es más en esta coyuntura, que se recupere, que gane, que corte la mala racha o como quiera llamar. El presidente del Emelec en su momento habló del alejamiento de Mariano Soso. Dice, el partido con Fuerza Amarilla y Deportivo Lara en Venezuela originó fisuras en la confianza mutua entre técnico y jugadores. Que desencadenó en lo que ya es historia. Creo que sí se perdió un poco con tantos jugadores. No lo podemos exculpar tampoco. Intentó mejorar el rendimiento del equipo con otra pareja de mediocampistas, con otros sistemas. Y al final perdió la ruta. Eso es lo que ha dicho el presidente Nassib Nemé sobre lo que pasó con Mariano Soso. Es cuestión de esperar, nada más. Se van a hablar de muchos entrenadores, van a aparecer nombres, aparecerán portadas. Pero insisto, a diferencia de otro campeonato, o de otro contexto, otro formato, Alianza tiene un poquito más de tiempo a favor. Para mí no. No, poquito más. Tomando en cuenta que la clausura es el objetivo. Sí, pero tiene que ganar. Pero por eso digo, Alianza tiene que... ¿Cómo se calma la molestia del hincha ganando? Ah, no, definitivamente. Pero creo que Alianza tiene que acertar en la elección del entrenador. No puede volver a equivocarse otra vez. Y no se quedará asignada en la temporada. Es así. Pero ¿cómo te aseguras si trajiste a Ruso un a uno y no dio la...? Pero no lo analizaron bien, pues, él. O sea, tienes que aceptar que el comportamiento de Ruso no formaba parte del conocimiento que tenían los dirigentes de él. Y se desataron una serie de fricciones, roces con los jugadores y lamentablemente desencadenó en esto. Creo que él, a pesar de toda la experiencia que tiene Ruso, no quiso ceder y priorizar el tema grupal. Creo que fue egoísta o necio o testaludo para intentar hacer prevalecer su posición cuando, lamentablemente, la cuestión no funcionaba. Y termina yéndose porque él se va. A él no lo echan. No ha habido un entrenador que tenga tanta tolerancia de parte de los dirigentes como la ha tenido Ruso, precisamente por los pergaminos de Ruso. Pero, ¿qué pasó? Se equivocaron. Quizás sea porque querían respetar un proceso, un proyecto. Porque, para eso, ¿cuánto tiempo ha estado? Ya comienzan los chismes y los puñales. No, 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 sino que estamos leyendo la... No es un chisme, no es un puñal. Lo que es el trome, para que vea usted lo que es la fuerza de una frase. Lea, por favor. En el trome han puesto... Portada de Sección Deportes de Trome. ¿Qué dice? Es la abridora. Sí, pero ¿usted por qué le pasa eso? No. ¿Por qué le pasa a usted para...? ¿Qué más quiere, señor? Pero es una buena noticia para usted, Lehalder, por favor. Lo que pasa es que usted le echa más gasolina a la cuestión. No, no. No es contribuir con el programa, nada más. No, no, ¿qué cosa es lo que dice el titular de Trome en la abridora de deportes? Así es. Se fue el técnico a uno. Ajá. El Lehalder es influencer. Yo no, no, no. Yo les agradezco a los colegas. Capitán América. Pero es el único que le ha dicho a uno. El titular, les agradezco que... Patinaste, patinaste. Pequín no ha patinado. Permítame el teléfono, por favor. Yo no he patinado. Ah, no. No, 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 no sea tan soberbio tampoco. Patinó. En base a los títulos. Patinó. Fracasó el señor. Usted dijo que era pan con mantequilla. Estábamos en la parte reflexiva. Me estaba atracando todo lo que le decía. Cuidado. Y aparece Oscar con su titular y rompe todo el diálogo que teníamos. Además, es la información que lleva. Yo creo que lo haga en tono burlesco, ¿no? No, no, no. No, no, no. Es un jamón con queso, usted sabe. Pero sí hay que reconocer las patinadas. Ahora, ahora, ok. Por eso le agradezco a los colegas. Elegalder, ¿no te parece que Alianza debe tomarse su tiempo para elegir? Seriamente, a mí me parece que, ¿por qué? Pero eso, tú, el mensaje es para el administrador. Pero el hincha, dile tú, ¿qué cosa quiere el hincha para el próximo partido? Es que ahí están los errores. O sea, el hincha no te debe hacer temblar el pulso cuando tus decisiones obedecen al sentido común. Pero entonces, a que salga y lo explique, pues la gente... Por eso decía yo, sería conveniente que, mediante un comunicado, la Junta Directiva, los administradores, señalen la salida, agradecemos la presencia del señor Russo, de igual manera informamos que nuestra decisión es tal. Entonces, se evitan todo este tipo y decían, no, todos los nombres que aparecen en el medio no han sido o sí han sido. Y listo, y dejas de que Alianza se convierta en un foco de atención, pero que podría ser negativo para Alianza. ¿Te acuerdas con lo que decía el Chino Benavides? Estamos a tiempo, ya Alianza, me acuerdo, al comienzo del año ya estaban trabajando, estaban entrenando, ya tenían las contrataciones hechas, incluso de diciembre. Pero escúchame. Y el Chino Benavides decía, no, todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Y comenzó un... ¿cuándo? Una semana... Es más, cuando se va Alexis Mendoza, se toman su tiempo y terminan trayendo a... a vivas. Ah, Cristal sí, claro. Pero es que tampoco es solución para el medio, acá puede venir cualquier... Es que, escúchame una cosa, no ha habido ninguna mejora en el equipo Perón. Esto tiene que venir de la mano, vamos a hacer una pausa en un instante. Esto tiene que venir de la mano, desde mi punto de vista, del técnico y del plantel, pero con decisión de arriba. Alianza no puede sostener ese plantel, o sea, Alianza no puede tener, no puede seguir, y que me disculpe el muchacho, es joven, todo lo que quiera, pero Guidiño es un muchacho que tiene condiciones, pero algo tiene en la cabeza, que se muñequea, se pone nervioso, le viene la pelota, y no es como cuando juega en Municipal, que con tranquilidad supera a su marcador, y no puede jugar mejor, tiene condiciones, es verdad. Entonces, Alianza no puede esperar eso, así como Alianza no puede seguir contando ni con Cruzado, ni con Ramírez, porque ya pasó el tren. Pero van a jugar, van a... Porque tienen contrato y todo lo demás, pero Alianza tiene que ir apuntando a un cambio. ¿Y los jugadores que ha contratado recién Alianza? Los que ha contratado los tendrá que prestar y llevará a una buena negociación. Pero es que no, escúchame, Cuba no es malo, Rosel no es malo. Para mí, Cuba y Rosel son titulares en Alianza. ¿Y quiénes son los reemplazantes si se van 6, 7 jugadores de Alianza? Tendrá que contratar jugadores. Alianza está en la posibilidad económica en este momento de decir, tengo bolsillo porque para eso recaudé. Un millón con River, 3 millones de Copa Libertadores de América, 300 mil con Sport Boy del Callao, y el clásico, ¿cómo estuvo? Reventó. Reventó. O sea, ahí tiene 6 millones de dólares. Tiene que cuidar, uno los va a votar. No, por eso mismo. Que traer extranjeros, las cuotas de extranjeros, todo tiene que... Y aquí en el medio es muy difícil. ¿Qué jugadores hay? Entonces, ¿tú crees que no hay solución en el fútbol? No, no, no. Es que me estás poniendo peros nada más. No, te digo, pero ¿cuáles son 7 o 6 jugadores? Ok, volvemos con el tema aquí en Exitosa la Radio del Perú. Alejandro Nadur, presidente de Huracán, reconoció que Ricardo Cielinski encabeza la lista de posibles enterradores para el Globito, tras la salida de Antonio Mohamed. A la vez descartó a Frank Kudelka, quien no se fue de la mejor manera en su paso anterior por Parque Patricio. Están jugando en pared. Cielinski está entre los principales candidatos, es verdad. También hay uno en Perú, es ruso, ¿no? Me hubiera gustado Maradona como jugador en Huracán, pero no lo veo como entrenador en nuestro club. Y Oscar dice que es extraordinario. El ruso Cielinski suena con fuerza en Belgrano para conducir al Pirata en la B Nacional, pero se habla que el DT preferiría dirigir en Buenos Aires por cuestiones familiares. Por el mismo motivo deja Atlético Tucumán. Pedro Troglio, sin club tras su salida de gimnasia de Grima de La Plata. Bien Alianza. Miguel Ángel Ruso, quien deja Alianza también. Están, son los nombres en danza para ocupar el lugar del turco Mohamed. Ahí están. Cielinski, el principal, ruso, número 2 y Troglio, número 3. Maradona, pero Troglio. Hay plan A, B y C. Maradona descartado. Maradona descartado. Descartado. Oscar, tú que estabas promocionando, ¿no? No, en ninguna manera. No, digo, estabas destacando los valores. La noticia la trajo Gonzalo, por supuesto. Sería bacán que Maradona dirije en Argentina. No, no. Sí, para que haya show. No importa si le da bien, le da mal. Para que haga show. Para que haga show, claro. ¿Ah? ¿Qué? No, es agradable verlo a Dio con bastón. Bailando el camarín con los cuadros. Con las dificultades que tiene para caminar. Siendo joven. Un tipo joven todavía. Pero parece que tuviera... Pero en México hablan maravillas de él. Tiene más noches que un guachimato. ¿No se está llevando la primera división a los Dorados de Sinaloa? Mi tío... ¿Tú sabes lo que hay ahí de billetes? Ajá. Tú lo has dicho. O sea, tú te contestas y tú te respondes. Ajá. Sinaloa está lavando ahí, pero como loco. Y tú te molestas. Dice... ¿No es parecida a la situación de Bianchi cuando regresa a Boca a Rusia en Alianza? Un a uno. Loco. Decían. A uno. Y a la hora de la hora, un fracaso total. La segunda experiencia de Bianchi. ¿Y todos los títulos que ganó Bianchi? ¿Eh? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? ¿Y de qué sirvieron? ¿Te olvidaste? ¿Y de qué sirvieron? No. Hay que ser respetuosos, hermano. Todos los títulos. Lo ganó todo. Pero fracasó. Lo ganó todo. Pero fracasó también. El fútbol es hoy. El fútbol es presente. Esa es la verdad. Ah, ¿y cómo te ocupaste de la historia de la selección de Paraguay? Ahí sí metiste historia. No. Ah, no. Entonces, no, pues. Yo tengo acá. No pi. No pi. Acá. No pi. Que Paraguay esto, que Paraguay el otro, que Paraguay. La primera cosa es el entrenador a la hora de asumir. No, ¿qué entrenador, hermano? El entrenador es hoy. Lo ha ganado todo. El entrenador tiene que demostrar hoy. El entrenador no puede vivir de sus recuerdos. ¿Verdad? En absoluto. De la historia. Pero les pido algo a ustedes, por favor. Y a Russo creo que está en vuelo ya. No, todavía no. Todavía no. Dejémoslo a Russo. Haciendo las transferencias recién. Dejémoslo a Russo. Sí, yo creo que es un caso cerrado. Ya, ya. Ya. Sin pena ni gloria. Sin pena. Y hablemos del que está Luz, que se viene el sábado, mañana a las 8 de la noche. Con más pena para el Lehalder que... No tengo nada que ver si yo no vivo de Russo. No, pero ha sido una patina grande. Yo he pedido terminar con Russo, pero para terminar, lo llamó Russo a usted, le agradeció por la defensa que ha... No, no, no. Por haber sido el escudero de Russo. No, no, pues no sea usted malcriado, que escudero. ¿Pero que no qué? Yo le tendría que decir, entonces no quiero. ¿Por qué le dicen a uno? Yo no voy a descender. ¿Por qué los medios, los periódicos, en los diarios le dicen a uno? Porque también fácilmente puede decirle cosas y voy a caer en ese tipo. Lo cierto es que... Petrome se agarró de la uno. ¡Claro! Y con letra azul todavía, como el capitán de América. ¡A uno! Ya bien, les agradezco a los colegas del trome por haber puesto ese titular y nada más. Para mí se equivocan los tromes, porque no es a uno. Y cuando venga otro técnico de ese nivel, también le diría a uno. No, no es a uno. Y punto. El resto de técnicos, a dos, a tres... ¿Qué otro entrenador ruso puede agarrar a la selección argentina, por ejemplo, y decirle que Argentina ha contratado un técnico a uno? Ha estado en el bolo. Ha estado en el bolo, pero de Tangna. No, no, no. En Argentina hoy ruso ya no es más a uno. Ya no es más a uno. Yo creo que nunca fue a uno a pesar de haber campeonado en la Libertadores. O sea, los títulos se van al agua. En Argentina, en Argentina. Los títulos se van al agua. En Argentina. Bueno, pero su última etapa no ha sido buena, ¿no? En Colombia lo despidieron por malos resultados. Mauriño es una torreja, comentaron. No, en ninguna manera. Ojo, no estoy comparando. Parece. Pero es una torreja. Mauriño, Mauriño, ¿no? Está embajada. Está desactualizado. Bueno, Mauriño hace mucho tiempo que no gana nada. Ah, tienes que ganar para estar en... Pero lógico. Claro. En el fútbol. No es cómo juegas, cómo te desarrollas, sino ganas. Pero mira cuánto tiempo pasó de la última vez que ganó. Mira Guardiola cómo le están sacando la cabeza en... Y está a punto de campeonar. Y está a punto de campeonar. En Guilaterra por no ganar la charla. No, y está peleando el título en inglesa. Sí, está a punto de campeonar. Dicen que no ganar la charla. Ustedes no son resultadistas. Siempre me lo dijeron y me lo tiraron en mi cara. Ustedes, los tres. No los entiendo. Ustedes han defendido procesos y proyectos. Ahora ya no. Y vuelvo ya. ¿Cerramos el cargo? ¿Cómo nos cerramos? ¿Cómo vas a defender el proceso de ahí? Hace los tres meses. Tres meses. Cuatro. Cuatro mesesitos. Y en cuatro meses para afuera. Viene otro. Dos mesesitos. Es fútbol profesional. Para afuera. Es fútbol profesional. Y eso no nos dijeron a Gareco cuando perdía y perdía. Y perdía. Es fútbol profesional. Porque incluso el Tigrío Navarro se le fue encima a Gareco. Y después ya cambió. Y él cambió porque solamente vio que Gareca sí sabía. Pero en su momento, no va a decir que no, le sacaba la cabeza en cada pregunta. Mira, acá había el chico. ¿Quién cambió? ¿Cambié yo o cambió Gareca? Diga. ¿Usted se acuerda? ¿Usted tiene memoria? ¿Usted dice que tiene acá? ¿Acá? Entonces dígame. ¿Acá? ¿Qué recuerdo le trae él acá? ¿Quién cambió? ¿Cambió Gareca? ¿O cambiamos nosotros? No, señor. Usted cambió. Gareca cambió. Gareca cambió él. A mí no me importa la vida privada del jugador por el tema de disciplina. El tema del aeropuerto a la cancha. ¿O no? Yo me acuerdo. Ah, no se acuerda. Yo me acuerdo como si fuese ayer que hicimos cola para hacer tres preguntas y la jefa de prensa, no, ya no pregunte, ya no lo ataca. Esos tres no, esos tres no. Tres personas, tres colegas. Mira, Carlos Bianchi justamente rompió el silencio después de mucho tiempo y habló de por qué no fue técnico la selección argentina a pesar que se lo ofrecieron en varias oportunidades. No me arrepiento porque fue mi decisión. A Grondona le dije que no en 1998, en marzo, justo antes de la Copa del Mundo en Francia. Luego, en el 2004, cuando renunció Belsa, y en el 2006, tras la Copa del Mundo en Alemania, confesó Bianchi, que actualmente reside en París. En esa misma línea, Bianchi profundizó. Siempre me negué porque yo tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida. Una forma de ser que no coincidía con la de la selección argentina. O sea, no coincidía. ¿La forma de ser de ruso coincidía con la forma de vivir en Perú? No, después del vivir. A ver, sí. Pero también ha puesto un etiquete. A ver, Alianza le dio todas las condiciones de trabajo. Seguimos. Alianza, a ver, si hablamos de Alianza. ¿A quién no le dan condiciones de trabajo acá? Bianchi dice que no agarró a Argentina porque su forma de ser no coincidía con la selección argentina. La manera de ser de ruso coincidía con la forma de dirigir alianza. No, por eso no lo escanearon. No se adaptó. No lo escanearon. Se encontró con un mundo distinto. No, Oscar. Él se defendía a Grosona. El señor ruso tiene 63 años. Es un hombre hecho y derecho. A él no lo va a cambiar nadie. Tú, como dirigente, lo tienes que escanear. No es googlear. Claro. Lo tienes que escanear. Lo tienes que expulgar. Tienes que llegar hasta lo más recóndito porque es el hombre que es fundamental. Para el éxito o el fracaso de tu campaña futbolística e institucional del año. Es algo parecido como si quieras traer a Bianchi a Alianza. Tendría que yo. Los títulos no son suficientes. No son suficientes. Por eso digo yo. Porque traerías a uno de todas maneras. Más a uno que el ruso. La escaneada no viene por ahí. Pero ¿te adaptará al Perú? Yo creo que no. ¿Sabes qué? Escúchame. Gonzalo. Gonzalo. No sé por qué le gusta el billete y por qué la... El de Halder. Porque es pituco, porque es lo que quiere decir el Oscar. El de Halder. Le gusta un estilo de vida. El de Halder. Refinado. Gonzalo. Lo que tú encuentras de títulos, participaciones, eso es estadística. Papel. La estadística. Campeonó, jugó tantos partidos, de aquí pasó para allá. Tienes que averiguar sobre la convivencia, el día a día. La escaneada viene sobre su persona, su forma de ser. Cómo es como padre, cómo es como hijo, cómo es como hermano, cómo es como compañero. Todo eso. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo... Es tu valor como persona el que está día a día con tus jugadores. Es una cosa personal. Los hombres buenos no se hacen buenos de la noche a la mañana. Y el fulero y el falso no es fulero y el falso de la noche a la mañana. El bolío, ¿a quién están dirigiendo? Están dirigiendo uno, está dirigiendo, es técnico. ¿Quién? El bolío Gómez. El bolío Gómez es técnico en la selección cotidiana. Sí, pues... Y le pegó a su señora. Ahí está. No, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Es escaneo, pues es escaneo. ¿Cómo no? Pero se está diciendo que hay que escanear como es con su hijo, con su esposa, con la escuela. Se está equivocando la federación en contratarlo. No digo, pero ahí está. Es que no estamos... Es vida privada. No, no estamos hablando... Es vida privada. No estamos hablando de que cierto tipo de personas tengan o no tengan empleo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del proceso para tomar la decisión en elegir a tu entrenador. Y ahí nosotros no somos meticulosos. No somos exigentes. No tenemos un protocolo, una forma de decidir por qué contratamos a tal jugador, a tal entrenador. Antecedentes penales. Señor, eso es así. Eso es así. Eso es así. Porque ahora siguen ustedes marcándole edad. Ah, 63 años, 63 años. O criticamos todos. Y sin embargo Menotti está en Argentina. A veces caemos en extremismo. O criticamos todos. Pero en el caso estrictamente de Russo ha sorprendido a todos por la forma que se manejó en el Perú. De repente. Vivimos en una sociedad criticona. De repente. Con todo lo que pasa, hay dudas, muchas dudas. Hay una desconfianza en todos los casos. Mucha desconfianza. Vamos con pausa y regresamos. Tema, ojo, tema delicadísimo, delicadísimo. No le gusta a Gareca que seamos cristianos. Club Centro Deportivo Municipal. Hay noticias. Aire, al aire, al aire. Cuidado con lo que se escucha al aire. Incabel. La emoción de ganar. Jesús tiene que contar usted, pero Jesús. Gol de Liverpool. Tiene que contar uno. ¿Cuánto? 4 a 0. 4 a 0. Claro, que si ese es para meter más de 6, ¿sabes? Más de 6 para dar la apuesta. Quedan 13 minutos para que acabe el partido. Incabel. Toma provisionalmente la punta, pero espera el partido. Pero mira, Lalo. 20 semanas. Incabel te pagaba por el partido de Liverpool ante... Haderfield. Ante el Haderfield. El 7%. Muy poco. Muy poco. Pero era el 7% fijo. Para un partido super fijo, tienes un 7% de ganancias. Mejor apuesta a goles. Claro, si quieres ganar más. Al minuto 2 ya ganaba 1 a 0. ¿Ah? Al minuto 2 ya ganaba 1 a 0. Imagínate. Incabel. Vive tú también la emoción de ganar. Y además, si no ganaste igualito, participas de los 5.000 soles semanales que tiene Incabel para ti. Y inscríbete en la www.incabel.p. Te registras con el código EXITOSAS. Es tu apuesta sudamericana, libertadores, torneo local. Llenas el formulario y ya estás participando del sorteo de los 5.000 soles semanales de Incabel. Vive tú la emoción de ganar. ¿Sabes lo que jugó hoy día? A ver, cuenta. Hoy he jugado, hoy día juega el equipo del Monarca Morelia con Tijuana. Fútbol mexicano. Con Tijuana. Le he ido al Tijuana. A la visita. A la visita. Él es fulero. Así es. Incabel, la emoción de ganar. Juega a Cristal. Jason Flores. Juega a Municipal. ¿Hablamos de Municipal o hablamos de Cristal? No, de la situación. Yo tengo una historia de Messi o de Nasa. Para leyendo con Gonzalito. A ver, después vamos a un instante. Lo de Municipal está siendo dramático. Capa que habla de Messi. Ok. Y se queja a los argentinos. A ver, espere, espere, espola. A ver, espere. Después la voy a leer. Lo esperamos. Los colores de exitosa que ustedes ven, los que están en exitosa televisión, parte superior izquierda de la pantalla, pero derecha, a su mano derecha. Tienen los colores del Club Centro Deportivo Municipal. Pero Municipal no está pasando un año exitoso. Ni ha tenido un año exitoso el año 18. Están pasando facturas. En donde gastaron una barbaridad de dinero. Lo que no debieron gastar. Y tomaron dinero de los derechos de televisación, de facturas de derechos de televisión, casi 14, 15 o 16, no sé por ahí. Es una barbaridad. El caso, que es delicadísimo. No solo de televisión, facturas de otras cosas. Ah, si tienes la sponsoría y tienes un compromiso pagado durante el año. Están desesperados por liquidez. El tema es el siguiente. El tema es que tenemos información que el consorcio del fútbol, que es la que tiene los derechos de televisación de municipal, le ha dicho a la gente de Federación de Fútbol que, por si acaso, no le va a soltar una factura más. No le va a reconocer una factura más. O sea, tú sabes que el factoring se tiene que aceptar por la empresa que tiene el compromiso de pago, ¿no es cierto? En este caso por el consorcio. El consorcio ya le dijo a la federación, por si acaso... Ya le cerró el caño. Díganle a Muni que yo no le voy a soltar más plata. Un mango más. Y según lo que establece en Muni, y ahí, cuando el ejalder dijo hace dos días, municipal tiene plata solo hasta mayo, a mí me quedó la frase y le comencé a dar vueltas y comencé a averiguar. Y es la última, el último factoring que hacen con municipal, y municipal después de eso, no sé de dónde va a sacar, porque se le van a venir los incumplimientos de diferentes aspectos que pueden traer como consecuencia sanciones, no programaciones. Tite de puntos. A lo mejor... Claro, si no paga... Y en este momento, cuando se han enterado, porque hoy lo dijimos en exitosa con Nicolás Lúcar, y creo que anoche dijimos algo de eso, no dijimos anoche de eso, ¿no? No, ayer te hablamos de eso. Ok, hoy hablamos de eso, cuando hemos señalado esto hoy día, he recibido comunicaciones de socio de municipal, de hincha de municipal, que se han preocupado y solamente les he ratificado lo que les estoy diciendo en este momento. Anoche pasaste, se pasó una foto. Anoche pasamos una foto porque anoche, de repente por ahí está en archivo, para anoche estaba programada una asamblea... Que no se realizó. Que no se realizó, a pesar de que contaba con el compromiso del presidente, el señor Renzo Reyardo, y de uno de sus vicepresidentes, el señor Córdoba. Lamentablemente, y los socios fueron, acudieron, pero todo estaba cerrado. A mí me cuentan, Andrés, lo que estaría por irse ya este Reyardo. Bueno, el tema no pasa solamente por irse, sino en qué condiciones se va Reyardo, y si se va la Junta Directiva, o la Junta Directiva tiene capacidad para salir adelante en esto. Ahora, sí tengo que indicar que muchos, muchos, más que la mayoría simple, de los que forman parte de la Junta Directiva actual de Municipal, han estado en la gestión anterior, que es la que ha tomado, ha echado mano de esas facturas futuras que Municipal tiene comprometidas hasta el año 2020, inclusive. Y teniendo esa información de parte del consorcio hacia la Federación, ha causado una alerta tremenda en Municipal. Por eso hoy dijimos, suenen las alarmas, que suenen las sirenas, porque la gente de Muni tiene que juntarse y tiene que buscar la forma de salir de manera pronta, inmediata, de esta situación, porque si es que no se reenganchan en la solución, Municipal puede volver al infierno. ¿Al infierno de la Liga? De la Liga. Sí, porque... De no pagar los compromisos y... Esto va a explotar en algún momento. Y ir perdiendo puntos. Y cada vez falta menos tiempo para que suceda eso. Te pueden descalificar. Es más, yo tengo, porque he leído WhatsApp de gente de administración de Muni, que trabaja en la administración de Muni, que dicen que si al domingo no le pagan el lunes, están yendo al Ministerio de Trabajo. Que es un tema, y lo digo, mirándolo a la cámara, es muy penoso para mí hablar de este tipo de situaciones. Porque cualquier empresa, la nuestra, la de cualquiera, puede estar en una situación difícil. O sea, cuando hablo de la nuestra, estoy hablando de mi empresa en particular. Si una empresa está mal, de repente pueden haber atrasos en los pagos, en la cadena de pagos, porque a uno también le deben, a la empresa también le deben. Y esto puede suceder, ¿ok? Por eso digo, yo entiendo perfectamente esa situación tan delicada que yo normalmente no hablo. Yo hablo sobre las cuestiones eminentemente deportivas. Pero esto que está viviendo Municipal es para alertar desde todo punto de vista... Pero choca esto con lo deportivo también. Por supuesto, tiene consecuencias dentro de lo deportivo. No le pagan a los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y? Y esto trae... Ahora, no solamente jugadores, tú sabes que tienes que estar en seguro, al día en su nada. No, todas las obligaciones. Y estas exigencias de licencia que sí, que tu cancha que tiene que tener... Miester. Tres de la tarde con cuarenta y tres minutos, Municipal en la situación más delicada de los últimos años. Es urgente. Se veía llegar, ¿no? Sí. Es urgente que la asamblea, los hinchas... Y ya Ejido Arevalo Ríos se va. Y se va, pues. Se va. Se va. Porque ve que el barco se está hundiendo. ¿Cuándo se va? Mitad de año. Hasta junio, su cuenta. Junio, exactamente. Hasta junio, así que no le van a renovar. Bueno. Porque ve la realidad como la vio Ruso, entonces ya tiene que... Vamos a caer otra vez en el tema Ruso. No, no, no. Pero bueno, lo de Municipal hoy deportivamente tampoco es bueno, porque el equipo no juega bien, el equipo... Y bien, es cierto, ganó la última jornada. Y el Chino Rivera hace todo lo indecible, no puede hacer más. Se habla de otro entrenador, se habla de Cristian Díaz. ¿Qué culpa tiene este...? Bueno. No, bueno. Los técnicos son responsables del funcionamiento del equipo. Siempre defendiendo a tu pato de Chino Rivera. De empezar. Nunca hay una crítica, nunca hay un problema. Municipal no juega bien y esa es responsabilidad del entrenador. Así es. Y es así. Pero si la cabeza anda mal, el cuerpo se va a caer. No, de acuerdo, de acuerdo. Eso es lo que pasa. Es una cadena de cosas. La institución tiene que sostener al equipo y no al revés. Eso es clarísimo. Pero Municipal no juega bien desde el arranque de la temporada, cuando las cosas supuestamente estaban bien. ¿De qué? ¿Pero en qué puesto está Municipal? Muni está quedando... Puesto nueve, creo. Gana los partidos... Está... O sea, el tema no es... No es, Alejandro, ¿en qué posición está? No, no, no. Bueno, si quieres hablar de términos numéricos, Municipal está... Pablo, el chino... Está séptimo con 15 puntos. Séptimo de 18, ¿no? Eso no está tan mal. Sí. No está tan mal. Ha ganado cuatro partidos. No está tan mal. Mal, mal no está. O sea, numéricamente el equipo está a mitad de tabla. Mira cuánto cuesta esa plantilla. Pero en funcionamiento, en juego, en rendimiento de jugadores, no está bien el equipo. No es un buen Municipal. Está costando muchísimo. Se observó del comienzo que Reyardo no estaba... Sí, yo no sé por qué agarrar a Reyardo. Bueno, son los propios socios que han permitido esto también. Sí. ¿Dónde están los socios en su momento? Mira, siempre es responsabilidad del socio ser permisivo ante este tipo de cosas. Definitivamente. Alianza, la U, Cristal. La U dice también que tiene un adelanto de 10 facturas, etc. Ya reaccionaron cuando el barco se está hundiendo. El barco se está hundiendo y se va a hundir, lamentablemente. Está bien, pero el tema es que tiene que haber una reacción. Si tú dejas... A una acción hay una reacción. El equipo necesita dinero, plata, para poder sustentar o sostener la campaña. Mira, lo que necesita creo que es alguien que respalde, ¿no es cierto? Alguien que... Claro. Un mecena, sí. No, no, no. Yo creo que hay dentro del fútbol herramientas, pero para que acudas a esas herramientas tienes que ser digno de crédito. Si no eres sujeto de crédito no lo vas a poder hacer. Y el municipal tiene que buscar limpiarse para volver a ser una institución digna de crédito. LG lanza su nueva línea de televisores OLED TV con inteligencia artificial. Podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9. Segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Por la compra, escucha, Oscar. De un LG OLED TV te puedes ganar hasta 200.000 soles. Aprovecha esta gran promoción. El estoque es limitado. Amigos de Exitosa, la radio del Perú. Son las 3 de la tarde con 49 minutos. Estamos en la edición principal de Exitosa Deportes. Contamos con la presencia de César Salino, socio del Club Centro Deportivo Municipal, para que nos dé unos cuantos detalles de lo que está viviendo municipal. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos. César, tengo entendido que tú formabas parte de una comisión que iba a auditar, si está bien el término, el ejercicio del año 2017 de la gestión de Oscar Vega. Sí, en asamblea del año pasado, si no me equivoco, en junio, julio del año pasado, la asamblea nombró a tres socios con experiencia en la parte financiera para que hicieran una revisión de las cuentas del año 2017, gestionado en ese momento por el señor Oscar Vega. A ver, César, ha llegado una información a nosotros que el consorcio del fútbol habría comunicado a la federación que ya no va a aceptar más adelanto de facturas hacia el Club Centro Deportivo Municipal. He escuchado la misma versión, no he participado en ninguna conversación, la he escuchado extraoficialmente, en base, supongo que Telefónica debe estar haciendo eso en base a la cantidad de facturas que en ese caso Deportivo Municipal tiene adelantadas. ¿Cuántas son? Supongo que de repente al cierre del 2017 eran aproximadamente 14, a fin del 18 estábamos creo que en 15 me parece, a la fecha desconozco si han hecho más facturas. Ok, ayer iba a haber asamblea en municipal para hablar justo de la aprobación del balance 2018. Sí, el día 28 de marzo se hizo la asamblea ordinaria obligatoria anual del club, donde se expuso el balance del 2018, el cual la asamblea no lo aprobó en ese momento y se quedó abierta la sesión de la asamblea para el 25 de abril, según lo propuso el señor presidente Pedro Reyardo, posteriormente confirmado día, o WhatsApp, por el vicepresidente, el señor Pepe Córdoba, en la cual se iba a hacer, en el lapso de esa asamblea hasta el día 25 de abril, que van a hacer, llegar los anexos al estado financiero que había presentado, porque en el estado financiero uno ve número que no tiene el desglose, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Lo segundo que se iba a ver, a raíz de una carta que enviaron 20 socios vitalicios del MUNI, y dos cartas mías, una normal y una notarial, informándole al señor Renzo Reyardo de que había quedado pendiente desde el año pasado la realización de esta exposición. Él, al inicio de la asamblea, mencionó que había recibido estas dos cartas y ofreció hacerla, esta exposición, el día 25 de abril, o sea, el día de ayer. Sin embargo, no salió ningún comunicado, ni nada oficial, pero un grupo de socios asistimos al club en el sentido de que la asamblea del 28 de marzo no se había cerrado, sino que se había abierto una segunda sesión para esta fecha, lo cual normalmente no necesita una convocatoria en los periódicos. cumplimos los tres señores expositores en estar presentes para poder exponer a la asamblea. Hubieron varios socios empezando ahí, lamentablemente, el club había sacado sus fuerzas a eso de las 5 y 3, a 5 y 35. César. Y eso lo puedo dar fe ahora porque yo asistí a esa hora y ya no pude entrar aquí. César, bueno, has hecho un recuento de los incumplimientos ofrecidos por la Junta Directiva en cuanto a asambleas, pero, ¿qué tan crítica es la situación de municipal en este momento? En este momento la situación yo la veo bastante crítica. Hay, hablando ya al balance del 2018, a grosso modo, porque como te repito, no nos han entregado en detalle las deudas y nada, sino simplemente dicen debo tanto y muy escueto y eso se quedó y que el menuzado se origina en el estado financiero lo iban a entregar, pero no lo han hecho. hay deudas por una por una cantidad yo la veo considerable con diferentes personas, empresas, contratistas, sonar, llámese también, más el hecho de verse un poco complicada. Según mi parecer, el futuro desenvolvimiento del club, porque ya al haber adelantado ya que sean 14, 15, 16 facturas, eso significa que si yo quisiera hacer un corte hoy día, durante los próximos 14, 15, 16 meses, no contaríamos con el ingreso del consorcio, o sea, Movistar, como quiera llamarse, que representa aproximadamente entre el 60 y el 65% del ingreso mensual que tiene el club. Entonces, esa situación sigue bastante preocupante, porque si Telefón, o perdón, Movistar, o el control, si decidiera no descontar más, ya me sé, 16, 18, 20 facturas, no tendríamos aire para poder llegar a fin de año. A menos que se consiguiera alguna persona, empresa, voluntario, como quieras llamarlo, que quisiera hacerse de ese flujo de caja para los próximos meses y poder salir la economía del club. ¿A cuánto asciende la plantilla de municipal mensualmente? Cada año ha ido disminuyendo, el 16 se disparó, el 17 disminuyó un poco, el 18 también ha disminuido, pero creo, a mi criterio que todavía seguimos un poco altos y que podemos y se puede bajar más. Es decir, hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, cuando hablamos de plantilla, normalmente las personas que salen a hablar te dicen cuánto es la sumatoria que le pagan a los jugadores. Eso le llaman plantillas o al cuerpo técnico. Pero a eso tienes que agregarle el 40% porque todo lo que son impuestos, AFP, ONP, etc., los asume el flujo. Entonces, yo te digo que mi plantilla es 100, realmente es 140. 140, claro. Señor Salino, buenas tardes. Señor Godo, ¿cómo está? Buenas tardes. Su voz es inconfundible. Gracias, muy amable. ¿Por qué se ha permitido que el municipal llegue a esta situación casi de rodillas cuando usted dice incluso que quizá no llegue a terminar la campaña de 2019? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí en el medio? Bueno, definitivamente creo, o sea, no hay duda de que el año municipal, en el año 2015, cierra con una, con un superávit en el estado de pérdida de ganancia de 9.000 soles. En el año 2016, ya ha estado perdiendo 550.000 soles. En el año 2017, más o menos un millón cuatrocientos, un millón quinientos aproximadamente, y en el 2018, dos millones y pico de pérdida. Esto de acá, a la hora que uno se pone a analizar detalladamente los estados financieros, puede ver que mucho de la deuda se pudo pagar o se pudo ser menor la deuda si hubiesen hecho los factoring, porque estos factoring conllevan a pagar un interés. Claro que sí. Yo le doy la factura a una empresa, ella me adelanta la plata, me descuente el interés con adelantado y le pago intereses por lo general por un año, año, año y medio, año cuatro meses, dependiendo de la factura. Claro. Ese voto es una cantidad considerable. Si mal no me acuerdo, estamos arriba de ese año del 2018, hemos cerrado, no tengo los papeles a la mano, lamentablemente estoy manejando en este momento, pero estamos arriba del millón y medio, un millón ochocientos de gastos por intereses, nada más. Y es netamente del factoring, porque el club municipal, como la mayoría de los clubes de fútbol, no tiene acceso a créditos al sistema financiero. Básicamente los diferentes es del factoring. Y aparentemente entonces, señor Salino, digo, porque todo tiene solución en la vida menos la muerte, aparentemente no hay solución, no hay caminos de solución, ¿usted cree por ahí al final del turno? Si hay camino de solución, yo le veo camino de solución. ¿Cuál es? Pero para eso tiene que haber a mi criterio una especie de amnistía entre la directiva actual que prácticamente es la misma directiva anterior a excepción de tres o cuatro personas con los mismos integrantes, a excepción de los nuevos puedo decir está el señor Pepe Córdoba, el señor Humberto Salas, el señor Mario ¿qué fue el apellido? Mario y el actor de Cristian Torsten. El resto viene de la directiva anterior los cuales a mi criterio no han hecho un buen manejo económico porque si no no estaríamos en esta situación. Si fuéramos una empresa particular les pongo la pregunta a ustedes ¿ustedes seguirían con este directorio con este gerente general que ha propiciado que cada año haya más deudas? Definitivamente. La pregunta es simple a cualquier empresario. Claro que sí, es imposible. ¿Y cuál es la situación de relleno? Estamos hablando en tiempo. César, se nos ha vencido el tiempo, de todas maneras agradecemos tu presencia y esperemos que la cuestión municipal tenga un giro de 180 grados lo cual vemos difícil. Un abrazo. Muchas gracias, en eso estamos todos las personas relacionadas al club. Seguiremos viajando a Argentina, seguiremos viajando a Guacho y seguiremos empujando el coche porque lo último que nos puede pasar es llegar a segunda. Ok, muchas gracias. Listo. César Salinos, socio de Municipal, vamos a una pausa y regresamos con exitosa Deportes. Estamos en exitosa la radio del Perú son las 4 de la tarde con 6 minutos. Bam, 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 bam. La noticia tiene que ver con Neymar. ¿Y tu lectura? Neymar. Bueno, regresó el fin de semana a los campos después de buen tiempo. Momento de... Dura sanción para Neymar. Lectura de Gonzalo. Dura sanción. Vamos con lectura. Te apuesto que le va a encantar. Ya, vamos, Paul. El futbolista brasileño Neymar ha sumado un nuevo revés en una temporada para el olvido. El delantero del Paris Saint-Germain fue sancionado con 3 partidos de suspensión por el Comité de Control Ética y Disciplina de la UEFA por insultar a los árbitros tras la eliminación de su equipo ante el Manchester United en la UEFA Champions League. quítame esa música por favor. Señor, esto es noticia, no tiene acá algo de historia. Señor, el encuentro se jugó el pasado 6 de marzo. Está distrayendo, pesijo. El encuentro se jugó el pasado 6 de marzo en el Parque de los Príncipes y Neymar lo vio en el palco. Ahí está. Lo pocharon en el palco. y bajó a la cancha y se lo trabó al árbitro. Dice, insultó duramente al árbitro de los partidos en el Parque de los Príncipes. Derrota 3 a 1 que fue a la post de la eliminación de su equipo. Y él puso en el Instagram. ¿Qué puso? Es una vergüenza. Ponen a 4 hombres que no entienden nada de fútbol para analizar jugadas. Ah, acá está. ¿Cómo va a poner? Pero en portugués fue Gonzalo. ¿Cómo va a poner manos y espaldas? El penalti no existe. No hubo penalti. Ni en Machucci. Bueno, lo cierto es que no va a poder jugar ¿Cuánto? Tres partidos de la serie de grupos que va a jugar la próxima temporada en la Champions. No juega Neymar. No juega Neymar. Por otra parte, el Comité de Control también dispuso multas a diversos clubes 5.000 euros al Chalque por los daños causados por sus aficionados en el duelo en el campo del CID. A mí me parece una exageración la sanción. ¿Insultaron a los árbitros? No, pero a ver. No, no, no. Estás en el Perú. Mira, ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento en cámara lenta y eso no existe. ¿Cómo van a poner la mano en la espalda? Es una crítica al trabajo, futbolística, nunca se meten con su vida personal, no lo insultan. Pero tú crees que eso de bajar, estar en la tribuna, bajar, llegar hasta donde el árbitro, insultar, no estás en el campeonato de la Liga Cero. Pero a mí me parece una exageración, muy sensible los franceses en ese aspecto. No, para mí corresponde ese tipo de sanciones. Exagerado. Pero lo que no entiendo es si él ha sido castigado por los insultos o por lo que puso de lista. Por todo. Es una vergüenza. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para realizar una jugada. ¿Cómo va a poner mano de espaldas? No hay penal. No, pero él ha bajado de la tribuna porque lo poncharon que él estaba en la tribuna en ese partido y él ha bajado a llamarle la atención a los árbitros. Eso no. Bajo. Eso, ni hablar. Todo eso suman allá, Oscar. Ya te digo, no estamos en la Liga Cero. Me parece muy exagerado. O el técnico A1 Otra vez. Ya va. El técnico A1 sin Edín Zidane está siendo cuestionado. Porque dice que sus números están peor que los de Solari en la Liga. Peor. Cuando se regresa cuesta, ¿no? Porque la gente se acuerda de lo anterior que se ha hecho. Las segundas partes... No, yo creo que a Zidane hay que juzgarlo a partir de la siguiente temporada cuando va a ganar. Claro, eso es verdad. Está tratando de terminar ahí la temporada, ¿no? ¿Para qué se apuró? En agarrar inmediatamente. Era un budín. Sentí una necesidad, pero si vas, sabes que vas a... Necesidad de billete. Si sabes que te van a encaballar para la próxima temporada. Lo van a encaballar, o sea, le van a dar los poderes para armar la plantilla. Además, los jugadores... Reza, faltando... Y finalmente no es que sea un desastre y que no lo ha clasificado a Champions para la próxima temporada. Que esté en Champions, ¿no? Está segundo, está tercero. ¿Solari lo dejó en Champions? Solari lo dejó en Champions, sí. Sí. Último minuto. Ok. Último minuto. ¿Por quién estamos? Nueva ministra de Transportes y Comunicaciones, ¿no? María Jara Risco ha sido elegida, va a ser la titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones e Información de Último Minuto. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios concluidos en maestría de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual de la misma Casa de Estudios. Repetimos, Información de Último Minuto. María Jara es la nueva ministra de Transportes y Comunicaciones. Esta noticia será ampliada. Más adelante en exitosa noticia. Recordemos que también había sido directora de Transportes Terrestres en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, superintendente de SUTRAM, gerente de Transporte Urbano en la Municipalidad de Lima y también jefe de área de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo. Ampliamos más adelante. Bueno, Barcelona mañana es el campeón, ¿no? Afronta días y partido contra el Levante, debería, ¿no? El Barcelona afronta días y partió decisivos en la definición de su temporada. Este sábado puede ser campeón de la Liga, incluso puede serlo antes de saltar al terreno de juego para medirse al Levante. Y el miércoles juega este partido, va a estar bravo, juega la ida de la semifinal de la Champions contra el Liverpool de Klopp. Uy, ese partido. Partidazo. Marte, ¿no? No me lo pierdo. Sí. Marte es 30. Es miércoles, miércoles. A ver, martes y miércoles tenemos jugos. Martes y miércoles. El partido es el miércoles. No, ni a ese partido. Ay, ay, ay. Claro. Ernesto Valverde está introduciendo en las últimas fechas algunos cambios en el once. Está dosificando a sus hombres para que lleguen frescos a estos choques travesentos. Si no gana la Champions Valverde, creo que se va. Y también habrá... Lo sacan. Lo sacan si no gana la Champions. Ya dijeron ya. Si no gana la Champions, chau. ¿Ah, sí? Sí. Ya, ya lo pusieron ya. Bueno, habrá rotaciones en esta jornada. Pero tampoco tiene planeado hacer grandes cambios. Contra el Alavés, el preparador dejó en el banco a Rakitic y en el banco a Messi, Alba y Lenglet. Contra el Levante, con el que podría tener el título, ha decidido incluso antes de saltar al terreno del juego hará cambios. Luis Suárez, Arturo Vidal o Busquets y Piquet podrían ser algunos de los que no arranquen de inicio. Dembélé y un Titi se mantendrían en el equipo para que acaben de rodarse y de coger minutos tras sus lesiones. Bueno, ahora, lo que pasa es que la saga titular de Barcelona está compuesta por Piquet y Denglet. Los partidos de Liga lo está jugando un Titi. Pero creo que finalmente en Champions va a continuar esa dupla... Contra el Levante no habrá once de gala. Está bien, está bien. ¿Contra quién? Contra el Levante el equipo. No habrá once de gala. Pero bueno, tiene que guardar gente para... Pero sí saltará el césped un equipo muy competitivo. Y tiene plantilla. Tiene plantilla. Tiene plantilla. Tiene plantilla. Para ganar la Levante yo creo que sí. Ahora, obviamente, no va a ser desconfiado. Messi no se pierde ese partido ni muerto. No lo saca Messi ni nada. No hay forma. ¿Sería el segundo tiempo? No va a arrancar. Messi arranca. Ese partido lo liquidas y al segundo tiempo cambias tres y listo, se acabó. No, va a sentar a varios. Va a sentar a varios. No, tienes que preparar y guardar gente para el partido de Champions. Y acá gana ahí. No, incluso puede ser campeón antes de. Porque me parece que el Atlético juega antes del partido. ¿Ah? ¿El qué? Barcelona, Liverpool. El primero de mayo, día del trabajador, dos de la tarde. Día libre, además vamos a tener. El G, muchas gracias. Lanza su nueva línea de televisores. El G lanza su nueva línea de televisores OLED TV con inteligencia artificial. Podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9 segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV puedes ganarte hasta 200.000 soles. les aprovecha la gran promoción. El estoque es limitado. Lógico, tenemos hermano, vamos temprano, nos tenemos juntos ahí. Sopita también. Todos vamos a norte para cantar me alegre enormemente ser un minchaparviente. del más apasionado. ¿No puede ir? Con su carnet que tiene la Liga 1 ¿no lo dejan entrar a Popular Norte? Y comemos picaros sin hueco. Claro. Y con hueco también. Y listo. Y vamos y comemos a la U desde Norte. Y tomamos una sopita de cheche. Y tomamos una sopita de cheche. Oye, hablando de... A ver, te hago saludos, ¿ah? Ponga la maquinita si quieres. Ah, yo quiero mandar un saludo a la familia Bartra. La familia Bartra, la señora que nos recibió en el estadio el día del partido. Me abrazó, me dijo, te queremos mucho, pero afuera de la radio, Gonzalo, porque hablas cada vez. No, me dijo, en mi familia te queremos mucho y queremos un saludo tuyo a toda la familia que nos va a emocionar. De verdad que la señora me emocionó y les mando a la familia Bartra un saludo muy afecto. Muy bien. Y saludos para, a ver, los pichangueros, los galácticos y los morros. Y para Félix Reyes, jugador estrella, de parte de Kevin, que ayer nos atendió muy bien, excelente. los galácticos y los morros, ya saben, tremendo equipo que juega su pichanga todos los días ahí en Surquillo, en una cancha que está arriba. No puedo decir el nombre porque si no me complico, pero saludos y para Félix Reyes, jugador estrella, dice, de parte del buen Kevin, que ayer 10 puntos en el restaurante donde fuimos. Listo, gracias. Qué cosa, no tengo la culpa. De una o de otra viene la, qué bárbaro. ¿Llega mejor universitario o no? Nosotros estamos al servicio de la gente. En la urra aparece Dennis y Quintero. Y Quintero. Yo creo que... Y en Cristal vuelve Cazulo. A mí me parece... Vuelve Cazulo. A mí me gusta Cristal sin Cazulo. ¿Con Pretel? Sí. ¿Lo bató en Calcaterra o con Ortiz jugando al costado de... Ortiz. Ortiz. Sí. Como replanteó en el segundo tiempo... Pretel, Calcaterra, Ortiz. Y Chávez, el central sigue jugando de lateral, jugaría de lateral derecho. Bueno, en el campeonato local yo creo que Reborero la hace. ¿No? Total, ponte de acuerdo. En la Copa Libertadores no. Le costó mucho. Pero en el campeonato local se las arregla junto con Merlo. Aunque creo que los dos equipos siguen teniendo problemas defensivos. está bien mejor, pero más goles. No necesariamente. Sí. Más problemas defensivos, más situaciones de gol. ¿Cómo se que Cazulo desordena el equipo? Desordena la mitad de la cancha y se agotó. Te digo una cosa. Y completé el equipo. Voy a ser, 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 no sé, de alguna manera honrado. Ha mejorado su condición física Cazulo de lo que comenzó el año bastante. Lo vi correr en Cusco. Pero si toda la vida es un corredor. al comienzo del año. Toda la vida es un corredor. En el comienzo del año le costó un montón. Los primeros dos meses, tres meses, yo ahora lo veo mejor. Lo vi en Cusco yendo, 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 yendo. Pero a ver, lo que pasa es que cortando. Le sacaron una maría por levantárselo a Ramúa, pero se le vio mucho más activo en la mitad de la cancha. En Cusco. Llegan en las mismas condiciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Tigrillo y sus platas. Pónganle las monedas al Tigrillo. Ah, está emocionado. Incabete está pagando 1.7 para Cristal. Empate 4. Bueno. ¿Cuatro? Y la U 4.9. Casi 5. Casi 5. Casi 5. A ver, más allá de quién llega mejor a la hora, porque son, es un partido de dos equipos. Joel Alarcón. El árbitro. Michael Alaróe, asistente 1. Juan Villanueva, asistente 2. Si no hace Alarcón, no hace peliculinas, saca el partido bien. A ver, se le gusta la peliculina al buen Alarcón. la U con Dennis y con Quintero es otro. Completo. Está completo la U, está completo Cristal. Ambos, ¿no? No creo que Cristal sea tan favorito. Yo creo que es un poquito favorito. Yo creo que favorito, pero no es como para que esté en las apuestas 1.7 contra casi 5. Yo lo veo parejo. ¿Y cuándo juega Cristal en el último partido de Copa? La próxima semana, ¿no? 9 de mayo. 9 de mayo. O con lo cual no va a ocurrir nada. No, ya no. Ah, ese partido no existe. ¿Cómo no existe? Sí, ya no, 5-0. O sea, no le van a dar importancia. Más importante para Cristal es ganar. O sea, ganar es seguir ahí cerca de Binacional. Claro. Es una fecha, mira, es una fecha... ¿Es punto de quiebre? No, pero es una fecha bien importante porque Binacional juega con Melgar. Claro, y Binacional en Juliaca. En Juliaca. Soy Melgar. En Juliaca. ¿Está bien? Soy Melgar. Cien mangos está puesto. Ya me tiene loco. Tú eres el popular cien mangos. La UCI gana se pone a 3 de Cristal. El popular cien mangos y tú eres el popular arruga con los cien mangos. Pero si hemos... Ya ha apostado contigo. Ya perdiste. Ya gana un día. Ya gana un día. Ya gana un día. Si nunca hubiera... No hubiera apostado. Después de la patinidad del siglo que te han metido, tienes que reivindicarte. Sigues con... Este... Así es. Así es. 24 puntos Binacional, 23 Cristal, 17 la U, 17 García Lazo, y 16... Al partido del 1 de mayo. El partido corriente. el partido contra el Sport One Cayo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? Está patinando. Ah, está patinando. Sobre hielo. Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Se jodió el iPhone. Aquí vemos, ¿no? Ahí está lo que queda de él. Ahí está. Ponga la música, ponga la música. Patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. Para sus cosas raras. Por eso le encanta también. Poco a poco. Cuidado con la masa. Acá. Parece ser. ¡Sorrié! Parece ser el inquieto anacobero. La patinada del año, señor. Ah, 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 ah. Bueno, ya, pero más allá de la patinada estamos con él. El valer ruso. Ajá. Ojo, aguanten. Tengo noticias para la gente. Circo ruso. Circo ruso. Tenemos entrada, tenemos seis entradas dobles para la tribuna popular sur. Atención, Inche Cristal, después de corte y también tenemos el bloque leyendo con Gonzalito. Es que me lo paran cortando. Y luego me lo van a sapear con papitas. Pero ahora sí, el partido es Cristal U con pregunta o sin pregunta. Ah. Vamos dando preguntas por una pregunta a cada uno. Claro. ¿Ok? Una preguntita, pero... Pero suave, suave. Suavena nomás, suavena. Papaya, papaya. Ahí, está bien. No hay problema. Pan con mantequilla, pan con mantequilla. No vayan a preguntar algo del 85, 87. No, pan con mantequilla ya tampoco hay que decirla. ¿Por qué? Porque el pan con mantequilla es tan rico, hermano. No, yo sé, pero bueno, ya en el fútbol ya no. Ha perdió valor. Ha perdió valor. Cuando vas a comer. Eso ya es pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Es espectacular. Jamás en mi vida le voy a decir a un técnico a uno y voy a decir pan con mantequilla. No, pero tampoco le falta el respeto al pan con mantequilla que está en el área. Eso es cuestión de Alejandro si lo quiere seguir diciendo o no. Los alas. O no lo quiere seguir diciendo. Señor, cada uno tiene sus términos. Así que no. A uno pésimo, pero qué importa. Pan duro. Fracasó. Pan de loco. Pero sigue siendo un técnico a uno. Sigue siendo un técnico. Devaluado, devaluado. Dijo bien claro su amigo Juan Carlos. Está como la moneda de su país. Un técnico. Devaluada, devaluada. Un técnico de gran nivel. De gran nivel. Así lo dijo. Ahí está la grabación. Poblito se ve en diplomata. Ah, ya. No sabe el fútbol. Pero después de ir para ese bolito. Bueno. Después de la pausa, atentos al 251-9422 y 467-4499. La voz sensual de Papita les va a contestar. Son seis entradas dobles. Poblito. Aguanta. ¿Qué dice Juan Pablo? Solo señorita. No seas gracioso. Pues hermano, ¿qué te pasa? Solo señorita dice. Solo chicas. No, hermano. Acá para todos. Tus intereses personales, por favor. Acá no. Por favor. Me intercide bailando la hermosísima Juliana. Ah, bueno. Las imágenes. ¿Los borraste o no? La pregunta está. Otra vez ya basta de ruso, hermano. ¿Crees que con la salida de ruso se soluciona el problema de la alianza? No. Yo creo que sí. Un poquito, un poquito. En el campeonato peruano, sí. 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 Sí, señor. Ya está. Esa es la pregunta para responder en el bloque. Pero no. El número, por favor, el número. Yo creo que la pregunta, Dario, ¿cree usted que ruso sigue siendo A1? Bueno, pero también, nunca se ponen dos preguntas acá. Hay que respetar. Pero ahí no me remelada A1. La otra hubiera sido, la otra pregunta, la otra pregunta. Por ahí venía, yo creo, el A1. Y la otra pregunta, y la otra pregunta, digo, era, ¿quién gana? ¿Cristal o Universitario? Esa es para la noche. Ah, para la noche. Esa es para la noche, tío. Listo. Oye, es verdad. Había mermelada A1, ¿no? Lo que pasa, claro que sí, conserva A1. Lo que pasa es que, provecho, Tito. Lo que pasa es que, el partido de Cristal con la U, de Sauco, se está viendo en la U con mucho entusiasmo. Porque la U, luego de ganarle a Alianza Lima, ha inflado el pecho, está con un partido menos, el día miércoles juega frente a Sport Huancayo, y creo que están convencidos que se pueden acercar al lote que está tratando de conseguir el torneo de apertura de la Liga A1. Sí, sí. Del Binacional, que según Gonzalo, sale campeón de la apertura. Pero juega con Melgar esta semana. Y le gana. Ok. ¿Cuándo juega? Sábado, creo. Binacional con Melgar. Domingo, domingo. ¿A qué hora? Aquí está. El partido va el domingo, 3 de la tarde, en el estadio de Juliaca. Ahí lo quiero ver a Melgar. 3 y 30. 3 y 30. Ahí lo quiero ver a Melgar. Melgar tiene que subir 2.000 metros. Tú quieres ver a todos los equipos. Tú quieres ver a todos los equipos. Ahí, ahí lo quiero ver. Ahí quiero ver a los brasileños, a los argentinos. Ahí. Yo voy a poner las luces. Ahí quiero que hagas programa también. 3 horas, solo. Ahí. Ahí te quiero ver. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Exitosa Deporte. Tienen regalos. Genial. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. 4 y 33. Regalos de arranque. 6 llamadas al toque. Entradas dobles para la tribuna popular. Para los abiertos. Para los abiertos ya viene. Se ha ido de la antena. Sí. Ahí va a verificar algunas cosas en la antena. Están probando señal para la Copa América. Ok. A ver. A ver, si hay potencia, ¿no? A ver, vamos al 251 de 422 y 4674499. Papita te regala. Cristal Universitario, sábado de la noche. Ocho de la noche. Estadio Nacional. Regalo de entradas. Por supuesto. Un curso, diría yo. ¿Va a preguntar o no va a preguntar? Ahí llega de la antena. Llega de la antena. Primera llamada. Carlos Alberto. ¿De la antena o no? Perfecto. El quinto o el sexto. ¿Qué tal? Perfecto. Me gusta. Buenas tardes. ¿Quién llama? Alto o miaje. Arriba. Qué güey. Buenas tardes. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Julio César Salazar. Vamos entonces. Descayao. Correcto. Tienes que decirle Chimpol. Hinchas de Sporting Cristal. La pregunta es. Escuche bien. ¿Quién va a jugar de lateral derecho en Sporting Cristal? ¿Quién va a jugar de lateral derecho? No, pese. Ah. Ahí está entre Madrid y Chávez. No, no. ¿Entre quién? Entre Madrid y Chávez. Está bien. Está bien. No se sabe. Entre Madrid y Chávez. Yo soy el que estoy de... Está bien. Yo digo si está bien o está mal. Correcto. Ya se ganó su entrada doble. Está bien. Amigo Julio César Salazar. Ya viene leyendo con Gonzalito. Muy bien. Vamos con otra llamada al toque. Atiendan. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿De qué party? ¿Cuál es tu nombre? Javier de Ventanilla. Javier de Ventanilla. ¿Rico calor o no? Claro. Sofocante. A ver, ya. Una fácil. ¿Quién es el actual goleador de Esporte Cristal en este torneo? Herrera. Herrera, pues. ¿Y cuántos goles? Este... Creo que... Una mano. Claro, cinco. Ahí está. Listo. Muy bien. Ganaste. ¿Con quién vas al estadio? Con mi esposa, la tengo que estar. Perfecto. Ya tienes el plan del sábado. No te puedes quejar. Gracias por llamar. Tercera llamada. Dale. Dos, cinco, uno, uno, cuatro, veintidós y cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve. Papita te regala. Entradas dobles para el partido entre Sporting Cristal y Universitario de Sportes. Mañana ocho en punto en el Estadio Nacional de Lima. Ya estamos. Ahora sí. Dale. Dale, papita, dale. ¿Sí? Papita punta, pide, DNI. Muy bien. Dale, Gonzalo. Aló, buenas tardes. Hola, Gonzalito. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Omar. Omar Roque. ¿Omar? Omar. Roque. Roque. ¿De dónde? De Santanita. De Santanita. Muy bien. Quiero ir a Santanita hoy día. Una vuelta me puedo dar de repente. Ay, ay, ay. Acá es un amigo. Tengo varios amigos en Santanita. Cuéntame, a ver. La pregunta. Herrera, ¿cuántos goles metió el año pasado? 35. ¿Cuánto? 35. No. Falta poco, falta poco. El 5 está bien. El 3 está mal. No. ¿Qué le has preguntado? El 3 está bien. 45 metió. No. Sí. No, 45. Que tengan cuidado con lo que preguntan, muchachos. No se metan en problemas. Ya, ya. Te voy a hacer otra. Te voy a hacer otra. ¿Cuántos goles hizo Costa? Costa. 27. 27. No, hizo 15, ¿no? No. Perdón, 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 perdón. Hizo 25. Perdón, perdón, perdón. Creo que 25. 25. Sí, claro. Hola, Herrera C43. Escúchame, ¿quién está llamando? Omar. Claro. ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Ya, 25 nosotros. 27 él. No, pero ¿quién? Chao, Juliana. Eres una diosa. ¿Pero quién está llamando? El oyente que está llamando. Oye, dame su entrada. No molesten. No, no. ¿Cuál es el nombre del oyente, por favor? ¿César es? Omar. Omar, Omar. Tú podés hacerle la pregunta a este par de pavosos para ver si te contestan. Pésimo periodista. Ya ganaste tu entrada, Omar. Ya ganaste tu entrada. Cuarta llamada. Tengan cuidado, pues, muchachos. Pésimos periodistas. A ver, ¿el Tigrío o Navarro? Y fue la diosa. A ver. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Soñaba con él. Yo, de Ardo Soto, estoy llamando desde Puente Piedra. Desde Puente Piedra. Último resultado del Cristal U. O U Cristal. Último resultado. Ganó Cristal. ¿Cuánto ganó? Qué bueno. Dos a cero. Dos a cero. Qué bueno. Ok, vamos a verificar. Vamos a verificar, por supuesto. Hay que verificar en la computadora. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un tangazo de padre y señor mío. No, sí había computador. Ah, sí, había. Pero no funcionaba. Sí, funcionaba. No funcionaba. ¿Cuál es la pregunta? Iban a revisar la revista. Último partido, hubo Cristal. No, sí había. Ah, el último Cristal. ¿Ganó la 1-2 a 1? Ya, lamentablemente. Ya, está bien. ¡Oh, mío, mío! ¿Qué ganó, qué ganó? Ok, qué alegra. Mejor no hagamos preguntas. Estamos quedando mal. Llama y gana. No juega con la pregunta. Pésimos periodistas. Mal enterados. Quinta llamada para dos entradas. Ya, a ver. Buenas tardes, escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, dime el nombre. Luis López. Luis López. Yo no te voy a hacer ningún problema. Ya. ¿Cómo se llama? Usted es una leyenda. Luis, Luis, eres el único al que no le va a hacer problemas, ¿ah? ¿Cómo se llama el asistente de vivas? En la vida. ¿Cómo se llama? Soy hincha de la U. Ah, ya, entonces, hincha de la U. Me alegra enormemente. ¿Quién va a reemplazar a Carvalho en el arco de la U? Patricio Tuc. ¡Listo! Claro, qué bien. ¡Respuesta correcta! Ya tienen sus dos entradas. ¿Para qué hacen problemas? ¿Para qué están difíciles? Buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Última llamada. ¿Quién la tiene? A ver, a ver, a ver. Aló, buenas tardes. ¿Quién habla? Rapidito. Son las 4 y 40. Papita te regala. Entradas dobles para el partido mañana entre Cristal y Universitario Deporte. 8 de la noche. Lleguen temprano, tomen sus precauciones. Estadio Nacional. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? César Valdés. César Valdés. ¿De qué parte llamas? Aquí estoy en Centro de Lima. Centro de Lima. Estás chambeando. Estás taxiando. Pero estoy de Vitarte. Eres de Vitarte. ¿Y eres hincha de Sporting Cristal o no? O de la U. Eres hincha de Cristal. Ya, fácil, ¿ah? Aniversario de Cristal. No sé si. Fácil, pues. ¿Cómo no vas a ver? Nada, gracias, ¿ah? Ya, no me digas aniversario. Dime, año de fundación de Sporting Cristal. Ah, es peor todavía. Fácil, ¿ah? Ah, qué folero es ese. Fácil, ¿ah? Ya. Muy difícil, amigo. No, pues. ¿Sporting Tabaco o Sporting Cristal? No. Deméstruelo, pues, imbéciles. Ya, ya ganaste, ya. No importa, ya ganaste. ¿Viste? Claro. Si es hincha, tiene que... A ver, vamos a preguntarle a Papita una pregunta de Sporting Cristal. Ya está, ya. No, ya está. Ya ganó, ya ganó, ya ganó. Ya ganó, ya ganó. Ganó, ganó. Una pregunta, Papita, a ver, de Sporting Cristal. A ver, Papita, dime. ¿Cómo se llama el brasileño que vino en los 70s a jugar a Sporting Cristal? ¿Di? No. Viña de Sousa. Viña de Sousa. Me confundí a un brasileño. Pésimo periodista, buena, buena. Pero además, no llegó a jugar, no pudo jugar. Por eso que dirigió. Ah, ok. Lo contrataron como jugador, pero tenía un castigo FIFA. Pésimo hincha, ¿eh? Papita. ¿Ustedes son mis meses? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero el aniversario, si eres hincho de un equipo, no puedes dejar de saber el aniversario. ¿Y quiénes fundaron Cristal? Los señores Ventín. ¿Quiénes? ¿Nombres? Don Ricardo Ventín y Intergrande. Muy bien, muy bien, Catita. 13 de diciembre de 1955 y el año 56 salió campeón. ¿Y cómo se llaman los dos hijos de Doña Estel y Don Ricardo? Ricardo. Ricardo y Catalina. Ah, muy bien. Y Ricardo, aparte del fútbol que le gustaba. Ajá. Ah, eso sí, ya no sé. El correo de autos. Los autos. Primer título profesional de Sporting Cristal. Correo de un reloj. 1956. Va bien, papita. 1956. Es verdad. ¿Y cuál ha sido el goleador más viejo que ha tenido Sporting Cristal? La Pepa. La Pepa. Primera participación de Cristal en Copa Libertadores. Eh, cincuenta y... no. Eh, sesenta y tres. Dos. Sesenta y dos. Bien, ahí está, más o menos. Bien, papita. Muy bien, papita. Ahora sigamos leyendo con Gonzalito. Escúchame, Cristal solamente ha jugado una vez la sudamericana, ¿no? Sí. El año pasado. Claro. ¿Vamos a ser papita o no vamos a ser papita? No, leyendo con Gonzalito. Sí, pero primero leyendo contigo y después... Claro, leyendo con Gonzalito. El tiempo que me dejes, hago mi blog. Claro, ok. Entonces, presentamos. Exitosa Deportes presenta. El blog que no es esperado. Pero escucha, me faltan dos minutos para el corte. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, no, normal. Como las llamadas. Capítulo. Tú muy continuo. Claro, claro. Gonzalito, ¿puedes esperar? Un ratito de aquí. Maestra, Maestra, ya saben dónde. Estoy mozando. Ya, ya, lanza, empezamos. Leyendo con Gonzalito. Ahí va. Silencio, por favor, y atención. Las lecturas de Gonzalito. Así fueron los tumultuosos días de Diego Armando Maradona en Barcelona. Las fiestas del clan, sus amigos, los excesos y el misterio detrás del hepatito. Wow. Los 700 días que duró la experiencia de Maradona en Barcelona marcaron su carrera. Lo ocurrido dentro de la cancha fue una aventura amarga, más marcada por los escándalos que por los excesos. Lo sucedido fuera del terreno de juego fue un secreto a voces, revelado en buena parte en uno de los últimos documentales que se han estrenado sobre su vida. En las últimas semanas se estrenó Maradona Fútbol Club, una producción española hecha por el canal Vamos, que relata durante una hora la relación entre el futbolista y el blaugrana. Desde el primer contacto hasta el último día como jugador de la institución. Las fiestas del clan de amigos que se trasladó hasta la ciudad catalana. Los misterios detrás de la hepatitis que marginó la actividad durante tres meses. Y la pasión por otro deporte, entre otros hechos significativos que vivió el ídolo entre julio del 82 y junio del 84. Mientras estaban Claudio o los padres, siempre habría control de todo, rememoró el destacado atacante Lobo Carrajo. Detrás de esa afirmación se escondía el arribo de un nutrido grupo de amigos de la infancia de Diego provenientes de la Argentina. Gonzalo Núñez, eres un completo impuesto. No los contaba, pero había veces que llegaban a ser 30 o 40 personas, aseguró Joan Gasparto, vicepresidente culé entre el 82 y 99. Ibas a las 11 o 12 de la noche y había jóvenes sentados en el suelo mirando películas hasta las 4 o 5 de la mañana, agregó José María Minguela. Disculpa, Gonzalito, ¿puedes esperar un ratito que tengamos una pausa chiquita de 15 segundos para continuar con tu lectura? No hay problema, muchachos. Ok, listo. Vamos con la pausa y volvemos con el G. Practica tu vocalización. Ya viene Gonzalito. LG lanza su nueva línea de televisores OLED TV con inteligencia artificial. Podrás darle órdenes a tu televisor hablando en español. Disfrutarás tus partidos en la mejor calidad de imagen con un procesador Alfa 9 segunda generación con el nuevo LG OLED TV. Y por la compra de un LG OLED TV puedes ganarte hasta 200.000 soles. Aprovecha esta gran promoción, el estoque es limitado. Ahora sí, volvemos con Gonzalito. ¿Estás ahí todavía? Sí. Ok, continuamos con la lectura. Bueno, este desgraciado llegaba a 30 o 40 amigos. Eso no dice en la lectura, desgraciado. No, es Maradona. Ok. Ibas a las 12 de la noche y habían 12 jóvenes sentados en el piso mirando películas a las 3 o 4 de la mañana. Agregó José María Minguela, representante de jugadores que fue el nexo clave para el arribo de Maradona a la entidad. Esos chicos eran muy jóvenes. Les encantaba la noche. Salían siempre. La acusación más resonante, sin embargo, la lanzó el periodista de TV3, Luis Canut. Famosas eran las expediciones del clan Maradona. Expediciones. Los reclutaban a ciertas calles, lugares dudosos y discotecas de alto vuelo, donde frecuentaban prostitutas y travestis. Los reclutaban y salían... ¿Y travestis? Sí. Uy, pan con pan. Reclutaban muchos de ellos y se los llevaban a la casa de Maradona, donde las fiestas duraban días y días. ¿Días? Días y días. ¿Qué tal es boleto? Pero que en las fiestas de papitas. En diciembre del 82, los medios informaban que Maradona iba a pasar fuera de las canchas por una hepatitis aguda, vírica, de tipo B, por lo que sería más complicada de curar. Sin embargo, esto quedó la duda. ¿Fue una hepatitis o fue una enfermedad de contacto sexual? Parece que fue lo último. Lo dijo un doctor que prefiere mantener el anonimato. ¿Y la Claudia Villafane? Posiblemente no fue exclusivamente una cuestión de hepatitis, sino que hubo algo más de mala vida. Sembró la duda otro periodista, Ramón Besa. Para el periodista Fabián Ortiz no quedaban dudas. Digo lo que sé, que es lo único que me atrevo a hablar de las cosas que sé. Esto lo sé porque mi pareja de entonces trabajaba dentro de la organización de lo que se llamaba First Champions Product. Pero que la gente conocía como Maradona Producciones. La hepatitis en realidad fue una enfermedad venérea que Diego contrajo aquí por prácticas sexuales sin cuidado. Entonces, como eso era intolerable, no se podía contar. Eso a los medios de comunicación de The Club se le generó una manera de explicar lo que fuera razonable durante el tiempo que tardara en rehabilitarse y se dijo que era hepatitis. Todo lo contrario, asegura Jaime Langa, fisioterapeuta del Barcelona. 100% fue hepatitis. Porque yo estuve durante unos meses yendo a su casa a ponerle el producto que le ponía. Pero seguro que era una hepatitis. Los dos estuvieron con la misma. La otra pasión de Maradona, la casa de Maradona en la parte alta de Barcelona, fue uno de los temas más apuntados en el trabajo. Construyó una parrilla bien al estilo argentino, donde se organizaban unas grandes comelonas. Por supuesto, acompañado de champán, vino y otras bebidas. Y construyó su propia pista de tenis debajo de la casa. Su cancha de tenis se construyó. Conocí a Maradona por casualidad en el verano de los 82 a través de un torneo de tenis que se jugaba en Barcelona. Vino su hermano y me dijo si quería ir a jugar a su casa con su hermano. Que él también jugaba al tenis. Lo primero que había hecho fue ponerle el escudo del Barcelona en el medio de la piscina. Y estuve prácticamente conviviendo dos años con él. Jugábamos casi todos los días tenis con Maradona. Era muy malo con la raqueta. Nada que ver con el pie. Pero el deporte le encanta. Bromeó Fernández. Su compañero de equipo, Marco Ficha Alonso, se animó a compartir unos partidos con él. Fuimos a jugar alguna vez al tenis. Sus hermanos jugaban muy bien. Nosotros no teníamos ni idea, pero íbamos a jugar. ¿Qué tal jugaba Diego? Diego, muy bien con el pie. Pésimo con la raqueta. Ahí está. ¡Fuera acá! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no, ya! Ahora vamos con Papita. Vamos con el bloque. Juan Sapeando con Papita. Esta ha sido la primera edición de Leyendo con José Lito. Bastante buena historia. Buena historia. Y la duda sobre si qué tenía Maradona, si era una hepatitis o una enfermedad de transmisión sexual. Las historias en las que Maradona le llevaba muñecas a sus hijas, esas no importan. Por eso, Papita, cuidado. 977-3077-29, el número para que la gente envíe su mensaje es al bloque. Guasapeando. Guasapeando con Papita. Papita cóctel. ¡Lanza! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Escucho! ¡Dale! El partido que se está jugando, ¿cómo va? Le saluda a Cristian de Piura para decirle que si el uso se ha ido, es como si nada. La misma vaina es porque Alianza nunca ha tenido técnico. Nunca se ha parado en la cancha de manera uniforme. Nunca ha desarrollado un solo patrón de juego. Es como si nada. Es un técnico a uno. Sí, pues, a uno nomás lo ha delumbrado, que es a cuarenta. A nadie más. He dicho, a el pecado. Muy buena. Muy buena. Qué buena. Era Johnny Lescano, igualita la voz, ¿no? Bueno, la película de Marahona se va a estrenar el 31 de julio. Y el director es el británico Asif Kabadia, que hizo los documentales sobre la vida de Ayrton Senna y de la cantante Amy Winehouse. Ese documental de Amy Winehouse es espectacular. A ver, Liverpool 5, Harfield Town 0. Ok, vamos con otro... ¿Y el campeonato local no es un partido? Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. A ver, dale, papi, dale. Hola, tío Lehalder, Gonzalito, Tigrí, Oscar. Hoy les paso con mi tío Gonzalo. A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? Bueno, evidentemente, Miguel Ángel Russo, si puede ser considerado un técnico, a uno. Porque a uno le hicieron la camita. Y bueno, triste la situación que pasa con... ¡Hola! Alisa. Evidentemente, creo que yo soy amigo del pato silvestre. El gato silvestre. Bueno, paso a retirarme. ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡A tu mamá! A las 5 y 45 vamos a jugar Cantolao contra UTC de Cajamarca. Y en la noche, a las 8, ¡vamos, boys! Es por boys contra Pirata Fútbol Club. Dos partidos hoy día. ¡Lanza! Hola, muchachos. ¿Cómo están? Saludos a los de mesa. Para mí no pasa nada. Ya tenía que irse hace tiempo ese A1. A1 deja totalmente decepcionado. A1 deja totalmente descuadrado en Alianza Lima. Tiene que volver Peluso. Peluso. Ah, mira. Peluso campeón como Alianza. Ya está en el archivo. ¿Cómo se llama? Vamos a ver qué. Don Gerardo Peluso. Peluso es mayor que... ¿Russi? Sí, por ahí vamos. No, no. Tenía pinta de tío Peluso, pero no tenía tantos años. 65 tiene ya Gerardo Peluso. 63. Peluso tiene dos años más. ¡Papilo! Además es Chibolero. ¿Qué? ¿Chibolero? ¿Qué pasó? El Ejaldi. Sí, le gustaba. Por eso el problema es Chibolero. Ahí se lo afirma. Salió el defensor. Vamos con otro mensaje mejor. Pero que ustedes no observan todo lo de la entrenación. Muy bien. Adelante, por favor. ¡Chibolero, Mientras, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Luis de aquí de la universidad. En pleno recreo. ¡Break! Yo creo que el problema de Alianza no se va a solucionar de un día para el otro. Yo creo que es todo un proceso y esperemos que el nuevo técnico que llegue cambie la cara para Alianza Lima, para lo que queda del año. Saludos para todos, muchachos. Partido Alejandro, 40. Así que, muchachos, nos vemos. Chau, chicos, un beso. Chau, chicos, un beso. Cuidado. Cuidado que va a degenerar. Estamos viernes, cuidado. De viernes, hermano, estamos jodidos. Bueno. ¡Lanza! Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Le saluda Ricardo de Surco. Hola. Sí, pienso que con la salida de Ruso va a mejorar mucho Alianza. Pero como dice Gonzalo, solo en torneo nacional. Espero que este nuevo técnico que entre modifique esa línea defensiva, que la verdad es que es una lágrima. Saludos, muchachos. Honestí y respetos. Chau, chau. Gracias. Honestí. Bueno. Buenas, ese es Honestía. No, ese es un buen chorro. A ver. La versión karaoke de Gonzalo. Al toque, lanza, otro. Igual no es un karaoke. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es sobre un ruso, el técnico de Alianza. Bueno, el ruso es un buen técnico. La culpa acá lo tienen los jugadores. Porque así me traen el mejor técnico del mundo. Alianza-Lima no tiene nada que ver técnico. La cuestión es de los jugadores. Mucha argolla. Al toque, al toque, otro. Nos quedan dos minutos. Un minuto ya para que quede el programa. Lanza, al toque. Un saludo a la mesa, pero en especial a mi tío, elegante y godo. Elegante y godo. Elegante. El tío sabe lo que dice. Año de experiencia no es con las puras. Con respecto a la pregunta, yo creo que Alianza le hace bien la salida de Russo. Porque Russo era un técnico que se ponía el plantel en contra. ¿Cómo va a ir? No, 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 por favor. No, ponchelo, 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 poncho, lo que está yendo, ponchelo, poncho. Me alegra enormemente. Nos solidarizamos con el señor Paul Pfeiffer. Su novia enviamos un mensaje preguntándonos si está bien o no. Muy preocupada de él. Mañana lo voy a enfrentar en la cancha. Ahí. Ok. Sigue. Falta uno, dice. La Yapa. Andresiño. Andresiño. Y espero que pueda encontrar con su señor Alejandro Codos. Que fue el único que dijo que es un técnico A1. Y nos vendieron otro ruso. Un ruso Bamba. Un ruso Bamba llegó acá al Perú. Como el chorri Bamba. Regresamos a las 10 de la noche. Listo. Y ya están los exitosos del humor. Nos despedimos románticos. Hoy es viernes de salud. Claro. ¿De qué? Salud. Salud. Nos despedimos con una canción buenísima. Es media romántica, pero... No, no, no. Música y letra. Claro, claro. Ahorita.